El primer pleno después del estado de alarma que nos confinó a todos durante varias semanas. Hemos estado en desescalada durante también otra gran parte de la primavera y ahora estamos en la nueva normalidad. Y antes de empezar el pleno, en primer lugar un recuerdo para todos los que se han visto afectados por este virus, por esta pandemia. Desde el pleno municipal me gustaría acompañar en el sentimiento a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y me gustaría también desde aquí agradecer a todo el personal público y privado que ha estado apoyando a este consistorio en las labores de vigilancia, como es la policía, las labores de acompañamiento, protección civil, toda la gente que ha estado ayudando a la desinfección, la gente que ha estado ayudando al reparto de mascarillas, la gente que ha estado confeccionándolas, los supermercados que han estado al pie del cañón con las necesidades básicas que no nos faltará de nada. Por lo tanto, un agradecimiento especial a todos y que esperemos que esto, en principio, seamos capaces de que se quede aquí. Y, por lo tanto, vuelvo a insistir, ya lo he hecho varias veces por la televisión local, en pedir prudencia, en pedir que todo el mundo extreme las precauciones, intente cumplir en la mayor parte posible, en sus posibilidades, todas las normas, porque estamos viendo que, bueno, el virus nos sigue acompañando, hay rebrotes por toda España. Creo que hoy hay un caso nuevo en Moguer, que lo están estudiando de dónde puede venir, aquí en la provincia de Huelva. Creo que merece el esfuerzo de todos el seguir parando a este virus y que la provincia de Huelva siga siendo, como hoy se ha puesto de manifiesto y lo ha dicho la delegada de la Junta de Andalucía, pues sigamos siendo la provincia menos afectada. Así que, por mi parte, vayan estos agradecimientos y estas palabras de pedir prudencia y responsabilidad a todo el mundo antes de empezar el pleno. Y antes de empezar el orden del día, le doy la palabra al señor secretario, que va a dar lectura a una declaración institucional de los tres grupos políticos de este ayuntamiento, mostrando nuestro rechazo al proyecto que ahora mismo está encima de la mesa por parte de la empresa DSM, Diseño de Soluciones Medioambientales S.A. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias. El 2 de abril de 2020 se publica en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el acuerdo de 17 de febrero de 2020 de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva de apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada del centro de gestión de residuos que se cita en el término municipal de Nerva. Dentro del punto número uno del listado de acuerdo se señala al ayuntamiento de Nerva como órgano al que se realiza consulta, teniendo un plazo de treinta días hábiles para trasladar su posición a la Junta de Andalucía. El cómputo de los plazos administrativos comenzó a contar desde el pasado 1 de junio, según las disposiciones publicadas en el BOE del 23 de mayo del 2020. Los tres grupos políticos con representación en el ayuntamiento de Nerva han mostrado de forma pública su posición contraria al proyecto de Ditexa. Por ello, independientemente de las alegaciones planteadas al proyecto por cuantos miembros de esta corporación municipal lo hayan estimado conveniente, es preciso que exista un acuerdo de pleno del ayuntamiento, rechazando este proyecto sobre el vertedero de forma expresa y clara por ser contrario a los intereses del pueblo de Nerva. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. El plan del ayuntamiento de Nerva rechaza el proyecto presentado por Ditexa para la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada del centro de gestión de residuos de Nerva y dará traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, en el curso del trámite de consulta al respecto mencionado en el acuerdo de 17 de febrero de 2020 de dicha delegación publicada en el BOJA del 2 de abril, firmado por los tres portavoz. Muy bien, pues esto no se vota porque es una declaración institucional que pone de manifiesto la voluntad de los tres grupos políticos que componen el plenario de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Nerva. Pasamos al orden del día establecido anteriormente, con el punto número uno, acta anterior, tiene la palabra el señor secretario. Acta del día 3 de marzo de 2020. Comunicaciones y resoluciones. La número 31, allanamiento procedimiento abreviado, la 32, inicio expediente sancionador, la 33, expediente sancionador, la 34, 35 y 36, expediente sancionador, la 37, licencia de ocupación, la 38, licencia de obras de Giasa, la 39, aprobación de licencia de obras, la 40, remanente de crédito, la 41, modificación presupuesto de gastos, la 42, medidas de protección contra el coronavirus, la 43, medidas de protección contra el coronavirus, la 44, declaración luto oficial, la 45, luto oficial, la 46, concesión licencia de ocupación, la 47, licencia de ocupación, la 48, luto oficial, la 49, licencia de obras, la 50, anticipo reintegrable, la 51, liquidación de presupuesto, la 52, tarjeta de armas, la 53, cambio de titular, licencia de apertura, la 54, concesión de licencia de ocupación, la 55, convocatoria de junta de gobierno, la 56, cambio de titular, expediente de obras, la 57, inicio expediente sancionador y la 58, de la misma índole, concesión licencia de utilización, la 59, 60, expediente de conservación, 61, convocatoria de junta de gobierno local, 62, 63, 64, 65 y 66, inicio de expediente sancionador, la 67, licencia de apertura, la 68, expediente sancionador, la 69, expediente sancionador, la 70, licencia de ocupación, la 71, modificación de crédito, la 72, resolución expediente sancionador, la 73, resolución expediente, la 74, aprobación licencia de obra, la 75, inicio de expediente sancionador, la 76, concesión tarjeta de armas, la 77, denegación de licencia de utilización, la 78, data de valores y la 79, convocatoria de pleno ordinario. Muy bien, algo que preguntar sobre esto. Pasamos al siguiente punto del orden del día y vamos a, antes de empezar con lo que son las propuestas y mociones, se intentó hacer una declaración que no se ha podido llevar a cabo sobre lo que es una declaración sobre el día LGTBI que estamos ahora mismo, esta semana que se ha estado celebrando y pasa a ser una presentación y hay que aprobarla por vía de urgencia de moción conjunta entre el PSOE y Adelante Nerva relativa al día del orgullo LGTBI. Hay que votar la urgencia, votos a favor de la urgencia, abstenciones. Se aprueba la urgencia, esto se pasará al último punto del orden del día antes de ruegos y preguntas. Pasamos seguidamente al punto número 3, propuesta de alcaldía sobre base de la convocatoria que regula la concesión de subvenciones destinadas a distintas entidades locales. Tiene la palabra el señor secretario. Vista la propuesta realizada por Ilínea Rodríguez Ruciero, concejala delegada del área de sanidad, deporte y turismo, relativa a la creación de unas bases para la concesión de subvenciones destinadas a entidades deportivas, culturales, medioambientales, vecinales, sociales y juveniles de carácter no lucrativo para el presente año 2020, esta alcaldía se propone al pleno la aprobación del texto de las bases de la convocatoria que regula la concesión de subvenciones destinadas a entidades deportivas, culturales, medioambientales, vecinales, sociales y juveniles de carácter no lucrativo. El dictamen de la comisión informativa fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales de Partido Popular y Adelante Nerva. Muy bien, tiene la palabra la concejala delegada del área de deportes. Buenas tardes. Bueno, como sabemos todos en Nerva tenemos un gran tejido asociativo que además creo que tiene una gran repercusión en el contexto socioeconómico de nuestro municipio, igual que a nivel cultural, deportivo, vecinal, etcétera, y que aparte es un gran motor de desarrollo local de nuestro municipio. Entonces, desde el ayuntamiento habitualmente venimos colaborando con las distintas asociaciones, las actividades que realizan y demás, pero bueno, creíamos que era el momento de regularizar la concesión de estas ayudas para poder garantizar también que todas en la misma condición de igualdad tengan acceso a las diferentes subvenciones. El objetivo es un poco eso, priorizar y garantizar que todas las asociaciones estén en las mismas condiciones a la hora del acceso. Después, pues bueno, recogemos todas las asociaciones deportivas, culturales, medioambiental, etcétera, interés cultural e incluso asociaciones que estén en proceso de constitución. Deben de estar registradas en el registro de asociaciones para verificar que está, tanto en el registro de Andalucía como en el registro que desde el ayuntamiento hay de las asociaciones locales. Los procedimientos para acogerse a la subvención, pues hará una publicación que tendrá unos quince días y todas las asociaciones que quieran acogerse, pues tendrán que entregar un programa de las actividades o de su actividad, digamos, anual. No tiene por qué ser una única actividad, sino que nos programe actividades con las memorias, los objetivos que tienen y demás y sus ingresos y gastos que prevén para llevar a cabo dichas actividades. Habrá unos criterios, pues que se valorará, pues sobre todo el interés socioeconómico, el desarrollo que pueda tener, el número de participantes, todo este tipo de cosas y se cargará en la…, esta subvención se hará un cargo en la partida presupuestaria en el apartado de las transferencias destinadas a las entidades sin ánimo de lucro. Hemos puesto un máximo de 1.500 euros para cada asociación y, bueno, no tiene por qué llegar a eso, cada uno pues tendrá su dinero. Tienen diferentes formas de pago también, si tiene un mínimo o fraccionarle el pago y, aparte, pues tendrá un anexo también de la subvención en el que, una vez finalizada la actividad, pues haga una justificación de todos los gastos y demás. Esa es la propuesta que presentamos. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Por adelante, Nerva. Buenas tardes. Con respecto a esta propuesta de alcaldía, pues veo positivo que se regulen las ayudas y las subvenciones que se le ofrecen a las asociaciones y a los colectivos de nuestro pueblo, que se armonicen los criterios para concederlas y que se trabaje sobre proyectos de actividad, que es algo que desde Izquierda Unida siempre ha venido defendiendo y se ha venido diciendo. Pero yo quisiera plantear una pregunta y es la siguiente. Ahora mismo se han propuesto estas bases de convocatoria, pero ¿por qué no se ha elaborado un reglamento que regule este procedimiento? Y lo digo porque en la Ley 38.2003, que es la Ley General de Subvenciones, la disposición adicional 14, que tiene de título Entidades Locales, nos dice que los procedimientos regulados en la Ley General de Subvenciones se adaptarán reglamentariamente a las condiciones de organización y funcionamiento de las corporaciones locales. Posteriormente me fui a buscar el reglamento que desarrolla esta ley y vi que en ella no se regulan las subvenciones que son concedidas por las entidades locales. Entonces, me planteé dos escenarios. Uno era si existe un reglamento de ámbito mayor que el local y, en ese caso, pues sería tan sencillo como comparar o comprobar que lo que aquí se establece en esta fase cumple con los requisitos que marca ese reglamento. Entonces, sería pan comío, literalmente, porque si no hay algo, pues se modificaría, se adaptaría, se arreglaría. Y el otro, el segundo escenario sería que no existiera tal reglamento. Entonces, el paso siguiente sería elaborar el nuestro propio, porque es que, además, nos encontramos con un hecho muy importante y es que, como tú bien has dicho, Ileña, es que es algo que se repite de manera anual. Esto no es un hecho puntual, aislado, sino es que es algo repetitivo año tras año. Entonces, pienso que más que con unas bases se debería desregular con un reglamento. Y más aún cuando hay un precedente ya, porque es que en enero del 2016 se aprobó por unanimidad una moción que trajo Izquierda Unida relacionada con la elaboración de ordenanzas municipales que regularán la concesión de las ayudas a las asociaciones y a los colectivos. Entonces, yo me planteo la pregunta también por qué después de… Hemos esperado cuatro años para dar este paso, cuando ya había una moción aprobada por unanimidad y hay una necesidad de regular un hecho. Entonces, son cosas que hay que plantearse el por qué. Y después, en cuanto a lo que es el borrado de las bases, pues yo diría… Yo pondría dos detalles. Uno es que el contenido no establece unos criterios, a pesar de que está explicado en un clarito y demás, pero son unos criterios que, al fin y al cabo, tampoco realizan… No establecen bien cómo tú establecerías la entrega de ese dinero a las asociaciones. ¿En base a qué? ¿En base a qué criterio? ¿En base a por qué? Entonces, creo que tal cual está ahí plasmado esas arbitrariedades que se han ido cometiendo de aquí para atrás, pues a lo mejor cometemos el error de seguir planteándolas en adelante, a pesar del esfuerzo que se va a hacer por querer regular esto. Y después ya es otra cuestión más bien técnica y es que yo pienso que el plazo de quince días es corto. Punto de partida. Sale la convocatoria y las asociaciones les resulta, mientras empiezan, arrancan, buscan a alguien que les desarrolle el proyecto, buscan las justificaciones… En fin, son una serie de procesos que eso en quince días se va súper rápido. Y es un poco ahí… Yo considero que esto es sumamente escaso, que qué menos que un mes para poder plantear la documentación, un mes solamente. Y, bueno, repetí que la intencionalidad de regular esto es bastante correcta, es buena, lo he dicho desde un principio, las formas quizás no sean de la mejor manera posible. Pero yo creo que, proponiendo lo que es la alternativa de elaborar un reglamento, pues además contando también, creo que es importante la implicación de los demás grupos municipales, que creo que es necesario que también podamos aportar nuestro ganito de arena aquí, pues pienso que se debería de tomar esa segunda alternativa. Me gustaría que se tomara en cuenta y que, en fin, que realmente estas bases de convocatoria se transformen en un reglamento futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Desgraciadamente, esto se hace de espaldas a los grupos de la oposición. Y digo desgraciadamente porque en otras épocas muy posiblemente se nos hubiera llamado para participar en estas bases. Ahora ya nos encontramos las bases ya realizadas a tres días del pleno y se nos pide que se aprueben. Hay varias cosas dentro de este texto con las cuales no estamos de acuerdo, evidentemente. Entendemos que esto, al final, puede ser una forma de enfrentar a las asociaciones. Lo de concurrencia competitiva no lo vemos lógico, evidentemente. Entendemos que puede haber mucha arbitrariedad a la hora de asignar las cantidades económicas. Mucha arbitrariedad, porque, evidentemente, los requisitos que se han puesto y al final quedan muchísimas dudas. Y la valoración y el valorar cada proyecto, evidentemente, cuando se hace solo desde el equipo de Gobierno, pues puede dar lugar a eso, a que se cometan injusticias. El dinero, al final, se puede quedar escaso, evidentemente, porque si empezamos dando el 10% a cada proyecto, si empezamos dando el 10%, que es el máximo a dar a cada proyecto, pues, evidentemente, al final van a faltar cantidades para entregar. Van a faltar porque, evidentemente, las asociaciones, pues, todas las asociaciones van a presentar sus proyectos. Por lo tanto, partiendo de esta base, pues, entendemos que no es lógico y no es lógico que se tome una iniciativa de esta, evidentemente, sin haber contado con los grupos de la oposición. Porque yo creo que eso debe ser la piedra angular de todo. Que se nos llame, como se ha hecho otras veces, y se haga de forma conjunta. Porque todo lo demás, yo creo que es, al final, encontrarnos con lo que no hemos encontrado. Gracias. ¿En brevedad? Vale. Bueno, pues, quizás un poco, Dolores, a lo que tú estabas comentando. Hay una moción presentada desde el 2016, pero es verdad que el número de asociaciones ha ido creciendo y el escenario que nos encontramos ahora es bastante diferente al que estaba en ese momento. También es cierto que hay un reglamento ya elaborado de lo que es participación de las asociaciones y demás y queríamos incluir este punto de las subvenciones y la forma legal se ha consultado y está permitido el poderlo hacer así. Por eso, hemos ido dando un poco de continuidad al reglamento y un poco también a la demanda de las asociaciones, que se queda un poco sin saber ahí, ¿sabes? Entonces, ellos plantean sus actividades y lo plantean con sus proyectos y, después, cuando hablan con nosotros, pues, a lo mejor tienen esa duda de hasta dónde nosotros vamos a llegar o no. Y también un poco por tener esa previsión de que hagan su proyecto y sus cosas y, entonces, con más tiempo podemos ver y destinar los fondos que ellos tienen que buscar y demás. Entonces, en cuanto a eso, pues, es verdad que se sigue evolucionando a la demanda un poco de las asociaciones. Con respecto a lo del plazo de un mes, pues, se publicará para darle un tiempo y si presentará un proyecto inicial y si vemos que, además, nos recogen las bases que creemos oportuno, que necesitan aportar más documentación, etcétera, pues, se le irá dando unos plazos y se le irá llamando continuamente a la asociación que lo necesite, porque, pues, ya ha podido faltar algún tipo de papel o lo que sea, pero haya echado su solicitud, como que quiere participar, pues, después habrá un proceso de delegación en el que nos pondremos en contacto para darle más tiempo o que nos digan los por qué. A lo mejor no esté completa la solicitud de esto. Y, en cuanto a respecto a lo que dice José Antonio, pues, creo que tarde o no, pero lo tenían desde el lunes. Esta mañana hemos tenido unas comisiones informativas que creo que también podría haber aportado algo de lo que estás comentando, la podría haber hecho esta aportación y la podríamos haber modificado. Yo no creo que sea una que no esté hecha para que entre las asociaciones se pelea, sino para hacer un reparto más justo entre cada una de ellas. Muchas gracias. Adelante, Nerva, ¿va a intervenir o no? ¿El Partido Popular? ¿No? ¿Para aceptar la propuesta? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba la propuesta por mayoría absoluta por los votos del Grupo Socialista, abstención de Adelante, Nerva, y en contra del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, aprobación definitiva, cuenta general 2018. Tiene la palabra el señor secretario. Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018, una vez dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su sesión celebrada el día 11 del pasado mes de marzo, fue sometida información pública mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia número 60, de fecha 1 de abril de 2020, por plazo de 15 días y 8 más, de conformidad con lo establecido en el artículo 212, número 2 y 3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Acciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.2004, de 5 de marzo, no habiéndose presentado alegación o reclamación alguna contra la publicación de referencia en el indicado plazo de exposición. El dictamen de la Comisión Especial de Hacienda, Economía, Personal, Desarrollo Local y Festejo fue favorable con la atención de los representantes del Grupo Popular y Adelante, Nerva, Izquierda Unida. Muy bien. Tiene la palabra el consejero delegado de Hacienda. Pues nada, son las cuentas del 2018, deberíamos estar hablando de las del 2019, pero por las circunstancias que… Pues bueno, estamos ahí. Y nada, simplemente es el tema burocrático de aprobar, por poco más que decían. Bien. Adelante, Nerva, va a intervenir el Grupo Popular. Pues pasamos a votarla. ¿Votos a favor de la aprobación de las cuentas? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y en contra de Adelante, Nerva y el Grupo Popular. Punto número 5. Nombramiento de juez de paz titular. Tiene la palabra el señor secretario. Expediente de nombramiento de juez de paz titular. Se presentan dos candidaturas por parte de María José Noguera Henares y doña Eva María Piñero Borrallo durante el plazo de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de las correspondientes candidaturas. El dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Representación Institucional, Patrimonio, Transparencia Administrativa, Coordinación y Memoria ha sido favorable con la ascensión de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Según se ha acordado en la Comisión, se pedirán votos primero para María José Noguera Henares. Muy bien, pues votos para María José Noguera Henares. Pues votos para, vamos, yo creo que está, votos para la segunda candidata. Atenciones. Pues en principio proponemos a María José Noguera Henares como titular del juzgado de paz. Recordar también que ya venía desempeñando el cargo de juez sustituta desde que el juez titular, que es Rafael Moreno, al cual le quiero desde aquí agradecer los servicios prestados tantos años a este pueblo con la dedicación que le ha tenido. Pues esta mujer ya, como digo, venía siendo la jueza sustituta desde que Rafael, por cuestiones personales y familiares, pues dejó de atender el cargo. Lo dicho, agradecimiento a la labor prestada a este pueblo por Rafael, que es alguien que, bueno, que durante mucho tiempo, pues todo el mundo lo conoce, se ha dedicado en cuerpo y alma al juzgado de paz. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Adecuación, reglamento de protección civil. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta de reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Nerva para la adaptación al Decreto 159-2016, de 4 de octubre, del Reglamento General de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención del Grupo Municipal Popular y Adelante Nerva Izquierda Unida. Tiene la palabra la concejala, la teniente alcalde, concejala del área de seguridad. Buenas tardes. A ver, para la adaptación del nuevo reglamento para nuestra agrupación local, tal y como se nos pide, ha sido en base al Decreto 159-2016, donde se nos piden en sus siete capítulos que lo conforman, aspectos como la definición de la agrupación y sus miembros, a su creación y disolución, a su dependencia orgánica y funcional, a su ámbito de actuación y funciones, a la formación de sus voluntarios y voluntarias y a todos los aspectos relativos a equipamiento, distintivo y uniformidad. Es en este punto, quizás, el que en esta modificación o en esta adecuación se ven más acentuadas. Otro punto a resaltar, por no dar muchísimos más detalles, son para las personas con discapacidad, teniendo que poner a su disposición todos los medios para su adaptación, tanto en la formación como en la realización de las tareas como voluntarios o voluntarias. No hay adaptaciones en mayor medida, pero bueno, sí que no quiero acabar mi intervención sin unirme al agradecimiento que con el que ha comenzado el señor Arcarde y creo que también por parte de mis compañeros y compañeras, ya que hoy también nos acompañan aquí varios miembros de Protección Civil, agradeceros tanto a vuestro cuerpo como al de la Policía Local toda vuestra entrega y empeño que habéis tenido en esta pandemia. Muchas gracias. Bien, por adelante, Nerva, me he intervenido, Grupo Popular. Recordar que se trata de una aprobación inicial. Esto ahora hay que enviarlo a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que si está conforme el reglamento a las bases y a la normativa actual, nos lo remitirá para su aprobación definitiva. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y las abstenciones de adelante, Nerva, y el Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del día. Moción del Grupo Municipal del PSOE relativa a los planes de empleo para los ayuntamientos a través del programa AIRE de la Junta de Andalucía, o Iniciativa AIRE. Tiene la palabra el señor secretario. La parte dispositiva de la moción propone el pleno de este ayuntamiento e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a rectificar el plan de empleo AIRE, aumentando como mínimo su dotación presupuestaria anualizada a la de los últimos planes del 2018. El pleno de este ayuntamiento e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los municipios con mayores tasas de desempleo. Y, finalmente, dar traslado del acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales Partido Popular y Adelante Nerva. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la teniente alcalde, concejal delegado del área de obra de Ayuntamiento de Nerva. Sí, buenas tardes. Desde el año 2012 los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía vienen desarrollando estos planes de empleo. La verdad es que nos dan un aire y un respiro a lo que son todos los ayuntamientos. Este año, en el mes de junio, el 16 de junio en concreto, el señor presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, ha anunciado un plan al que le llama Plan Aire. Este plan no es otro que el plan que hemos tenido en estos últimos años, al que le llamamos Iniciativa de Cooperación Local, el Emplea Joven, el Emplea Más 30. A la realidad en la que nos encontramos es que en el último plan de empleo trasladado al municipio de Nerva –no voy a hablar de todos los recortes que suponen en todos los ayuntamientos de Andalucía, me voy a centrar en nuestro ayuntamiento, que es lo que realmente nos importa–, el plan de empleo 2018-2019, el dinero que entró en el ayuntamiento de Nerva para contrataciones fueron 221.300 euros. Era un plan bianual. Vamos, si ese plan lo dividimos en esos ingresos, en lo que nos correspondería un año, serían 110.000 euros. La Junta nos da para este año, sin garantizar lo que podamos tener el próximo año 78.150 euros. En este último plan, el ayuntamiento contrató a 27 personas, seleccionadas por el SAE, tal y como nos marcaba la normativa. En este plan que hemos presentado ahora nos da para contratar a solamente ocho personas. Entonces, estos planes siempre son un oxígeno para lo que es el ayuntamiento y para, bueno, para lo que es el paro y la oportunidad que le da a todos los jóvenes de nuestro municipio. Sí me gustaría que, bueno, el exigir a la Junta de Andalucía, en que al menos no es precisamente este año, teniendo en cuenta lo que llevamos, lo que, bueno, la crisis en la que tenemos ahora mismo, después de la situación del COVID, el que nos recorte a los municipios en los dineros de los planes de empleo. Muy bien. Tiene la palabra adelante Nerva. Sí. A ver, con respecto a este plan de empleo que le llega a los ayuntamientos, al principio, bueno, poco más que añadir lo que está comentando la concejala Antonia, porque sí es cierto que el plan no es algo nuevo, aunque se ha vendido como algo nuevo, no es un plan extraordinario, ni mucho menos, porque ya estaban las cantidades estipuladas y recogidas en los presupuestos. Pero yo quiero destacar que, aparte de esta política de escaparate y de marketing que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía, que no solo, pues que no ha aumentado los recursos previstos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales que tenemos, sino que es que incluso además ha reaccionado tarde, porque desde adelante Andalucía se ha venido reclamando durante el 2019 que se pusieran en marcha la convocatoria para establecerlo, para llevarlo a cabo durante ese año. Y esa convocatoria, pues, ha quedado vacía. Incluso en febrero del 2020 de este año, a través de una proposición no de ley, que se planteaba también el poner en funcionamiento este plan de empleo, pues fue precisamente votada en contra por los tres partidos, por PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, esto nos demuestra que no están atentos a las necesidades del momento y cuando hay que llevarlas en práctica. No es comprensible, la verdad, que el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues que no sea capaz de asumir sus competencias y, además, pues de no poner los recursos realmente extraordinarios que este plan de empleo necesita. Porque, aparte de esos recortes que se han reflejado ahí, yo quisiera añadir que existen herramientas en la Junta que pueden dar lugar a aumentar precisamente incluso las cantidades que ahora mismo estamos abordando. Y es que la Junta de Andalucía puede reorientar parte de los fondos europeos para asegurar una respuesta inmediata en lo que es materia de empleo. Se ha barajado la cantidad enorme de 3.200 millones de euros en fondos europeos que se van a reorientar. Sin embargo, a pesar de que adelante Andalucía ha preguntado, ha intentado indagar y averiguar, no ha tenido ningún tipo de respuesta. Pero lo que sí está claro es que esos fondos se van a reorientar, pero, desde luego, no entra dentro de las prioridades de PP, Ciudadanos y Vox, para nada. No pasan por tomar iniciativas como esta, incrementando la dotación al plan aire. Y si tuviéramos tan solo se…, por poner un ejemplo, si como mínimo se pudiera aportar o reorientar la cantidad de 600 millones, pues, en lo que respecta a nuestro pueblo, como se ha estado diciendo aquí, destacando lo que nos corresponde a nosotros, la cantidad de 80.300 euros, redondeando, pasaría a casi 292.000 euros, que es una cantidad muy, muy considerable. Y esas ocho o nueve contrataciones posibles se transformarían en 34. Es decir, que es lamentable que este Gobierno andaluz nos recorte en 113 millones los planes de empleo, no sea capaz de tomar ningún otro tipo de alternativa para poder paliar esto y que, encima, pues, perjudique con la pérdida de más de 10.000 contrataciones, cuando Andalucía, pues, rosa casi el millón de personas desemplear. Entonces, estamos comprobando claramente que el Grupo PP, Ciudadanos y Vox no están ni por el empleo ni por los municipios, pero sí están por bonificar los impuestos al sector del juego y a las apuestas. Eso es muy lamentable. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, hay que ver lo fácil que es utilizar las cifras para decir medias verdades o medias mentiras, como queramos llamarlo. Vamos a partir de la base de que el Gobierno central, de que este año la Junta recibe 200 millones de euros menos en políticas activas de empleo del Gobierno central. Vamos a partir de esa base. Pero, aun así, nos encontramos con un plan para la creación de empleo, el de este año, 2020. El último, y celebro que la concejala del Partido Socialista haya dicho que el otro era bianual, lo celebro, evidentemente, porque es que es curioso. Es curioso, evidentemente, que fuera para dos años. Es muy curioso. El de 2018, ¿sí? El que dio las asignaciones, propuso las asignaciones, la Junta de Andalucía anterior y, después, el que puso el dinero, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Se lo digo por si ese dato usted no lo tiene. Porque es muy fácil decir, vamos a dar tanto cuando después no se hace. Pero es que lo más curioso no se queda ahí. Ahí no se queda lo más curioso. Además de hacer planes para dos años, cuando, evidentemente, las cifras están ahí, 162.000 euros en un plan para dos años, 80.000 euros en un plan. Vaya a Salboja. Usted vaya a Salboja. Alboja de septiembre del 2018 y Alboja que ha salido ahora. 162.000 euros en un plan para dos años, 80.000 euros en un plan para un año, para ocho meses, para ocho meses. Se acaba de acabar el anterior y ya hay otro ya sobre la mesa. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hacía el PSOE cuando gobernaba la Junta. Porque les recuerdo, les recuerdo que este tipo de planes se hacen con dinero de Europa, evidentemente. Se hacen con dinero de Europa. Desde 2014 comienza a llegar dinero a la Junta para este tipo de planes. Pues bien, el primero lo hace la Junta en 2016. En 2016 hace el primero. Es decir, que en cinco años, en cinco años, el PSOE gobernando la Junta de Andalucía ha puesto dinero para un solo plan. Para un plan de empleo ha puesto dinero el PSOE gobernando en la Junta. Para uno. El Partido Popular, en dos años, puso el dinero para el anterior y ahora acaba de sacar otro plan de empleo. Yo creo que, evidentemente, los datos están sobre la mesa y son muy claros. Y son muy claros. Yo quiero que vengan muchas veces 80.000 euros a Nerva, de ocho en ocho meses. Quiero que vengan muchas veces 80.000 euros, que no una vez cada cinco años, que no una vez cada cinco años una cantidad mayor. Porque, evidentemente, la cuenta no sale. La cuenta no sale. Y por mucho que ustedes ahora quieran vender a Bombiplatillo el último plan de empleo, les vuelvo a recordar que es que no fueron capaces ni de poner dinero. No fueron capaces ni de poner dinero. Las cantidades se asignan en septiembre del 18. Hay elecciones en diciembre, cambio de gobierno y pone el dinero el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Y yo soy el primero y les vuelvo a recordar. Desde el Partido Popular de Nerva somos los primeros que, cuando tenemos que criticar a la Junta, las criticamos. Los primeros. Pero, mire, lo que no vamos a pasar por ahí. Eso no nos lo tragamos ni nosotros ni nadie. Eso ni quien se lo traje. Con la política fanática vuestra de que todo lo que hace la Junta está bien. Y aunque aquí llegue dinero a Nerva, vamos a criticarlo porque no lo da el PSOE. Mire usted, no. No. Lo que está bien, está bien. Lo haga quien lo haga. Y lo que ha estado mal hecho, pues ha estado mal hecho, lo haga quien lo haga. Y, evidentemente, pues una vez más demuestran que es mejor estarse callados porque es que al final tienen las de perder. Gracias. Un segundo turno con brevedad, por favor. Muy breve. La verdad es que, señor Lozano, no me esperaba esa respuesta. Yo no sé si usted es de ciencia o es de letra o de ciencia, de matemáticas. Pero yo me limito… Yo no me voy a ningún boja. Yo me limito a lo que en este ayuntamiento ha ingresado la Junta de Andalucía para planes de empleo. Información que usted también tiene, porque también ha estado como portavoz en otras alenterías de legislatura. Y tiene esa información con números reales. En el año 2006 se ingresaron 231.800 euros. ¿Vale? Vaya sumando al año… Bianual, sí. Yo no miento. En 2016, 231.000 euros. En 2018, 221.300 euros. En 2014 también hubo planes de empleo estando la Junta de Andalucía. Y en este año se ingresan 78.000 euros. Y mire usted, el dinero, el que nos corresponda, tendremos que seguirlo donde sea. Gobierne el Gobierno que esté en la Junta de Andalucía. Y lo único que esperaba era lealtad suya para el pueblo de Nerva, como dice siempre, porque a usted nada más que le importa al pueblo de Nerva y a sus vecinos. Bueno, pues la Junta de Andalucía nos ha recortado el plan de empleo que teníamos y nos lo ha dejado en 78.000 euros. Y tendremos ocho contrataciones en el municipio de Nerva, gracias a los recortes de la Junta de Andalucía. Si quiere, también le recuerdo que, desde que está la Junta de Andalucía, este municipio no ha recibido nada de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Adelante, Nerva. ¿No va a intervenir el Grupo Popular con brevedad? No, simplemente reafirmarme lo que le he dicho antes, evidentemente. Reafirmarme lo que le he dicho antes. Un plan de empleo pagado por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2014. Uno. En dos años el Partido Popular ha hecho dos, ha pagado los dos, evidentemente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Socialista? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba la moción con los votos a favor del Grupo Socialista de la Antenerva en contra del Grupo Popular. Punto número ocho. Moción del Grupo Municipal del PP sobre adopción de medidas de reactivación ante la crisis provocada por el COVID. Tiene la palabra el señor secretario. Instalar la diputación provincial a liberar lo antes posible la cantidad que le corresponde a enerva del Fondo Social de la Junta de Andalucía para luchar contra el COVID-19, incluida en la partida 8.32.255. Suspender de forma inmediata y automática la liquidación de todas las tasas y arbitrios generados por hechos imponibles, como son mesas, sillas, kioscos, vados, para el año 2020. Suspender de forma inmediata y automática la liquidación de arbitrios generados por hechos imponibles puestos del mercado de abastos para el año 2020. En todas las zonas del municipio que se pueda, por la situación de cada vial, ampliación sin coste de todas las terrazas de hostelería que permitan así mantener la distancia social de seguridad entre mesas. Suspensión y bonificación de los impuestos, tasas y otras exacciones cuya aplicación resulte improcedente por la actual situación de crisis sanitaria y el estado de alarma declarado, como son la eliminación de la tasa de RSU y bonificación al 50% de las cuotas fijas de agua de todos los negocios de Nerva que han estado cerrados durante el estado de alarma, ya que no han generado basura durante este periodo. Las cantidades ya cobradas se descontarían. Para el año 2021, bonificaciones en el IBI de hasta el 90% a familias con bajo nivel de ingresos de entre 0 y 3.300 euros, el 60% para ingresos entre 3.301 y 6.600 y el 40% para aquellas con ingresos entre 6.600 y 9.900. Suspender la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en instalaciones deportivas y suspender la tasa por prestación de servicios en la guardería municipal y escuelas municipales. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la atención del Grupo Socialista y de Adelante Nerva Izquierda Unida. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, la pandemia que hemos y estamos sufriendo, desgraciadamente, genera, además, además del problema sanitario, que es alarmante, genera otro problema. Otro problema en forma de crisis económica, que, evidentemente, tienen que ser las Administraciones las que aporten todo lo posible para que esta repercuta a lo mínimo posible en los ciudadanos. Desde el Partido Popular de Nerva entendimos que este ayuntamiento tenía que tomar las medidas suficientes para hacerle más fácil, tanto a familias como a comerciantes como a autónomos de nuestra localidad, hacerle más fácil esta crisis económica que se nos avecina. Ahora, en verano, por ejemplo, tenemos el problema. Bueno, tenemos este verano, por desgracia, pues no vamos a tener fiestas. Quizás eso posiblemente se vaya a notar a nivel de comercios. Nos vamos a encontrar con la piscina cerrada. Y creemos que tiene que ser el ayuntamiento el que dé un espaldarazo de alguna forma para intentar hacerle más fácil la situación a las familias, comerciantes y autónomos de nuestro pueblo. Desde el Partido Popular hemos planteado una serie de medidas, una serie de medidas que, evidentemente, necesitan dinero. Eso es evidente. Estas medidas necesitan dinero. Hay dos formas, hay dos formas muy claras de encontrar ese dinero. Uno, por ejemplo, puede ser el fondo que dio en su momento Diputación, que dio en su momento a la Junta de Andalucía a través de Diputación y que seguimos esperando que llegue a los municipios, porque estos 832.000 euros que se asignaron en su momento a través de la Diputación Provincial siguen sin llegar a los municipios. Hay también este año, y es un dato bastante importante. Hay una cantidad que se va a dejar de gastar en este ayuntamiento, y me refiero al dinero asignado a los festejos. Si descontamos los ingresos y gastos de estos años anteriores, pues nos podemos encontrar con una cantidad que ronda los 90.000 euros, que entendemos que también debe repercutir, como no puede ser de otra forma, en las familias comerciantes y autónomos de nuestro pueblo. Y ante lo cual, ante nuestra petición, lo único que hemos encontrado por parte del ayuntamiento es un breve comunicado diciendo que eso se iba a gastar en políticas sociales, de empleo, pero sin concretar absolutamente nada. Y entendemos que los vecinos de este pueblo lo que necesitan, además de buenas palabras, evidentemente lo que necesitan son hechos, hechos y que se concreten las cosas. Porque si al final no ven por ningún lado en qué ha repercutido este dinero, pues evidentemente la frustración después va a ser mayor. Solicitamos, hay una serie de medidas en torno al IBI para establecer bonificaciones a las familias, con bajo nivel de ingresos, hay tasas, descuentos en tasas y precios públicos, en fin. Una serie de medidas que debe ahondar, por ejemplo, también me refiero a lo de los comerciantes, han sido también varios, nos han llamado por el tema de la basura, que no era lógico que tuvieran que pagar la basura, por ejemplo, bares, que tuvieran que pagar la basura cuando evidentemente no estaban generando ninguna. Por lo tanto, entendemos que todas estas son medidas que tienen que repercutir al final en las familias, en los comerciantes y los autónomos de nuestro pueblo. Porque es que es la única forma de que podamos salir de esta lo antes posible y en las mejores condiciones posibles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por adelante, Nerva. Tiene la palabra su portavoz. No va a intervenir la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Esta moción nos ha llamado bastante la atención y el contenido nos lleva a calificarla de no verdad por ser finos y por llegar tarde una vez más el Partido Popular. Lo primero llama la atención cuando nos dicen que solo hemos hecho que repartir mascarillas y mensajes de apoyo al pueblo de Nerva. Y a lo mejor eso es lo que usted sabrá desde lejos de donde usted vive como portavoz, porque la realidad de Nerva no fue esa en los días de pandemia, en los días de confinamiento. Esa no ha sido la realidad de Nerva. Pero puede que usted no lo haya sabido, normal. Yo lo entiendo. Entonces, las medidas, les voy a decir que llegan tarde, por la que la gran mayoría se han hecho y otras son imposibles de hacer. Pero, una vez más, la moción del Partido Popular es un brindis al sol para quedar bien, para que todo el mundo se ponga a su favor y que ustedes sean, como no, una vez más los salvadores del mundo. Pero no existen los salvadores del mundo. Existe el trabajo del día a día del equipo de Gobierno durante estos días, durante todos estos días. Así, en primer lugar, quiero decirles que ese fondo social que usted habla de diputación, por si no lo saben los que aquí están presentes y aquellos que nos estén viendo, voy a explicar brevemente, si no, no lo entenderán. Ese fondo social, parte del Gobierno central, lo llevan a la Junta de Andalucía, ese dinero, y la Junta de Andalucía lo vierte en diputación. Y diputación lo tiene que dar a los municipios. Hasta ahí, muy bien. Pero ¿cuál es el kit de la cuestión? Pues el siguiente, que es a partir de cinco mil habitantes, o sea, menos de cinco mil habitantes, se les puede dar el dinero. Nosotros no tenemos esa población, la pasamos, la sobrepasamos, con lo cual ese dinero no nos lo puede dar diputación, porque la Junta de Andalucía ha dado esas instrucciones. La Junta de Andalucía, sí. Por lo tanto, no podemos demandar algo que su propio Gobierno nos está diciendo que no. Por otro lado, le tengo que decir que medidas que favorezcan a los comerciantes se han hecho ya, durante la pandemia y ahora en la actualidad. Como que la tasa que pagan por las terrazas de mesas, sillas, lo apagan durante seis meses, pero se les va a ampliar el que puedan hacer uso de esas terrazas, es decir, de las mesas y las suyas durante todo el año. También se han hecho otras medidas, como el fraccionamiento de ciertas tasas. También, por otro lado, se ha acordado con toda la hostelería, que pueden usar mesas y sillas, respetando la distancia de seguridad y ampliando la zona, para que no tengan menos gente, pero también sin poner en peligro a la población de Nerva. Por otro lado, le tengo que decir que usted habla de la tasa de residuos tóxicos, de GIASA, y nosotros no tenemos potestad… Uy, perdón, sí, me he liado yo. Y no tenemos potestad para cambiarla, no tenemos potestad para decir que no paguen. Y usted lo sabe, que no lo tenemos. Y, aun así, GIASA… Uy, otra vez, perdón. Y, aun así, ya tengo un lío mental, ya no sé lo que digo. Y, aun así, ha respondido a esa demanda de los comerciantes, permitiendo el fraccionamiento y solicitando ellos con un papel el que no tengan que pagar. Por lo tanto, no quiera que nosotros asumamos responsabilidades que no son del equipo de gobierno. Por otro lado, habla del IBI. Señor Lozano, le recuerdo el plan de ajuste, ese plan de ajuste que nos asfixiaba y nos sigue asfixiando. El IBI no lo podemos cambiar. Creo que usted no sabe qué funciones son las del equipo de gobierno. Es normal, tampoco ha estado aquí nunca y lo entiendo. El IBI no lo podemos pagar. Como mucho, lo podríamos incrementar y no lo vamos a hacer por esa ayuda a la gente de Nerva. Por otro lado, habla en su moción de unos porcentajes que, yo soy de letras, pero aunque fuera de ciencias, son imposibles de entender porque no tienen una base fundamentada en nada, en nada. Son brindis al sol para quedar bien. Usted y todos los miembros de su equipo, todos. Y por otro lado, también le tengo que decir que las medidas se están tomando desde hace tiempo, pero el equipo de gobierno sabe que hay un futuro y que no nos podemos quedar solamente viviendo en el presente. Y desde el área de turismo se están realizando diferentes proyectos para potenciar el turismo y que haya ese respiro, ese oxígeno que, ya que la Junta nos tiene olvidado, llegue a Nerva. Y, por otro lado, también con los comerciantes, se está trabajando la posibilidad de un escaparate virtual para que, en situaciones como las que hemos vivido, puedan acceder a comprar online, porque se ha visto coartada la libertad de compra debido, desgraciadamente, a la situación. Y esto está cara al futuro. No solamente estamos viviendo el presente, porque tenemos que ser previsores por lo que pueda pasar. Por otro lado, le tengo que decir que las tasas deportivas han disminuido su coste. Valía 25 euros y ha pasado a 20 euros. Y en la época del confinamiento, la gente que había pagado no se le ha devuelto el dinero, pero se le ha hecho su bono de lo que le quedaba por gastar. Por lo tanto, se ha tenido en cuenta a toda la gente que dejó en el aire esas actividades deportivas. Finalmente, le tengo que decir que la guardería se pagó hasta el mes de marzo. Finalizó el 15 de marzo el periodo debido a la situación que todos sabemos. Y esa demasía de 15 días se habló con los padres por si volvían a la guardería que quedara pendiente en el cobro de cuando se incorporaran. Como no ha sido así, ya se ha hablado con los padres y madres para la devolución de esos 15 días y está pendiente de la devolución. Pero si alguien tiene que decir que no paguen la guardería, es a la Junta de Andalucía. Nosotros somos los mediadores. Las bonificaciones, los precios de las tasas de la guardería vienen desde la Junta, no desde el equipo de gobierno, para que usted lo sepa. Con lo cual, de todas las medidas que ha dicho, muchas son imposibles porque no cumplen la legalidad. Otras ya las hemos hecho. Y le pido, por favor, que antes de proponer, sea respetuoso, porque no solamente hemos hecho mascarillas. La población entera se ha echado a la calle para ayudar, porque mientras muchos no tenían mascarillas en España, Nerva tuvo mascarillas gracias a la voluntad de muchos ciudadanos y ciudadanos. Y, por supuesto, que escribimos mucho ánimo, por supuesto, pero paralelamente, un trabajo de todo este equipo de gobierno, junto con sus voluntarios. Y actividades no han parado, desde empezando por aquí a terminando por mi compañera de Servicios Sociales. Y la actividad de Servicios Sociales ha sido brutal, agotamiento total y absoluto de sanidad, brutal, de juventud, brutal, todas las áreas que llevo, brutal, desarrollo local turismo, brutal. Aquí, mi compañera de obras no ha parado en limpieza, limpieza, la cual todavía estamos esperando que nos den un mínimo de líquido desde la Junta, una botellita ya por caridad ya, porque hay que tomárselo así, caridad. Nos han tratado con la punta del pie, a Nerva. No tenemos que agradecer absolutamente nada a la Junta de Andalucía. Y las medidas que usted propone, señor Lozano y su equipo, son brindis al sol que se las ha llevado al aire, porque han llegado, como siempre, tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a contestar el Grupo Popular, con brevedad. Bueno, señora concejala, lo que yo no entiendo o es desconocimiento o es que pretende, la verdad, pretende intentar engañar a alguien. El fondo del que usted habla no tiene nada que ver con el fondo del que estoy hablando yo. No tiene nada que ver. Hay un fondo para pueblos de menos de 5.000 habitantes, evidentemente, pero que no tiene nada que ver con este. No tiene nada que ver con este. Este llega en su momento, hay unas cantidades asignadas para pueblos de más de 20.000 habitantes y para pueblos de menos de 20.000 lo que se iba a hacer a través de la Diputación Provincial. El reparto se iba a hacer a través de la Diputación. Y a la Diputación se le asignan 832.000 euros para ese reparto. Pero ese dinero sigue sin llegar con los pueblos. Sigue sin llegar. Por lo tanto, no me mezcle una cosa con la otra que no tiene absolutamente nada que ver. Usted me ha hablado de una serie de medidas, pero yo por ningún lado he escuchado bonificaciones. Yo he escuchado que se le van a prolongar los plazos, que si ya han pagado seis meses, ahora de la época fuerte, se les va a dejar después, algunos meses después. Pero bonificaciones y devoluciones de dinero y que vayan a pagar menos, yo eso no lo he escuchado por ningún lado. Y es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Porque en la situación que vivimos, evidentemente, lo que hay que intentar es que el dinero repercuta en la familia, en los comerciantes y en los autónomos. No decirle que tú pagas ahora estos seis meses, que ya veremos los seis siguientes. No, mire usted. A lo mejor los seis siguientes ya no le hace falta. Le hace falta ahora. Y medidas concretas de devolución de dinero por servicios prestados, evidentemente… Porque, hombre, lo de la guardería la verdad no me vale. Si ha estado cerrada, hombre, ya sería canallesco cobrarle. Eso no me vale. Pero por servicios prestados, devoluciones de dinero y bonificaciones… Nada de nada. Nada de nada. Y le vuelvo a repetir, aquí hace falta una implicación muy seria de este ayuntamiento. Y hace falta también, y eso parece ser que a usted no le interesa escucharlo, pero se lo voy a volver a recordar, que de una vez aclare en qué se van a gastar dinero de la fiesta. Porque eso tendrá que decirle a usted de alguna vez, ¿no? O el pueblo de Narva no se va a enterar nunca en qué se van a gastar dinero de la fiesta. O vamos a seguir con el escueto en políticas sociales, empleo y… Hombre, un poquito de respeto a los vecinos y a la ciudadanía de este pueblo. Y le voy a decir otra cosa más. Le voy a decir otra política. Pues eso, política. Preocupación por los intereses de los vecinos. Si ustedes tienen mucho interés en entrar en la vida personal de alguien, pues no creo yo que eso sea lo más lógico. Pero parece ser que los veo con mucho interés. Yo eso lo he considerado siempre que debe quedar al margen de la vida política. Lo he considerado. Pero si eso es una forma suya de hacer política, pues les digo que por ahí va muy mal. Por ahí va muy mal. Yo estoy aquí, como los Antonio Lozano y mis compañeros están aquí, y yo debato con ustedes lo que haga falta. Ahora yo no entro. Lo que haga usted en su casa, de puertas para adentro, o de hacer ni dónde lo haga ni cómo lo haga. Yo ahí no voy a entrar nunca. Así que, por favor, le ruego que sigamos en la misma tesitura, tratándonos como políticos del PSOE, políticos del PP y políticos de la Ante Andalucía. Yo creo que por ahí iremos bien. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Va a contestar con brevedad. SEÑOR LOZANO, no estamos mintiendo a los vecinos. Primero le vuelvo a repetir que no hablamos de lo que usted quiere que hablemos porque no es el objeto de la moción. Es que usted no me habla de lo que me está diciendo ahora. No le ha gustado lo que le he dicho y se me va por la tangente. Entonces, yo me he ceñido a su moción, que es suya. Y, por otro lado, le vuelvo a insistir. La Junta de Andalucía, cero euros para Nerva. ¿Le leo los titulares? Aquí los tengo. Seis millones en ayudas para 241 municipios de entre 1.500 y 5.000 habitantes y siete entidades locales autónomas para combatir el coronavirus. Nerva, cero. Señor, por favor, vamos a callar, que me toca a mí. Otro. Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 para el reforzamiento o cobertura de servicios públicos. A nosotros no nos ha llegado nada. Sigo. El señor Marín. Marín resalta qué bonito. La ayuda a los pueblos pequeños para desinfectar calles y proteger a vecinos del COVID-19. ¡Anda! Pues se olvidó de Nerva. Totalmente. Vamos, totalmente. ¿Usted sabe gracias a quién hemos sobrevivido? Se lo digo. A tres instituciones. La primera, diputación. Y no de ese fondo que usted ahora nos quiere marear, que existe y no existe. No. Diputación lo que nos ha dado es de su propio presupuesto para políticas sociales esas que usted habla tan ligero y con tanto… al presupuesto de diputación que nos ha ayudado para las políticas sociales durante el COVID. No ese fondo social que usted quiere marear, que creo que se debe de un poco de enterar que por dónde va. Y todas esas bonificaciones que usted está hablando, ¿sabe gracias a quién? Que es la otra ayuda de manera indirecta que recibimos del Gobierno central. El Gobierno central, que gobernado por el PSOE, es el que nos está dando el oxígeno para poder hacer frente a este COVID. Y, en palabras del señor presidente, le digo unas medidas, como dicen, que se ha puesto en marcha un escudo social para que nadie se quede atrás. Esta es la verdadera ayuda, para que nadie se quede atrás. Aquí están esas ayudas que usted nos demanda a nosotros cuando sabe que no se puede hacer frente y, aun así, hemos tenido la responsabilidad de fraccionar tasas, de no aumentar, de facilitar en todo a toda la población de Nerva. Medidas que le puedo citar una a una y dan cobertura a todos los nervenses gracias a nuestro Gobierno central, gracias al Gobierno del Partido Socialista. Y ahora, pues me va a tener que escuchar, le voy a citar todas. Ayudas para trabajadores infectados con COVID-19 en aislamiento preventivo. ERTE como ajuste temporal de la actividad para evitar despidos. Prestación extraordinaria por cese de actividades para autónomos. Subsidio de desempleo para trabajadores temporales. Subsidio extraordinario para empleadas del hogar. Prestación por desempleo para el colectivo artístico. Prestación por desempleo a casos concretos como trabajadores cesados en periodos de prueba, trabajadores que han cesado voluntariamente a partir del 1 de marzo de 2020 por tener un compromiso firme de contratación con otra empresa. Se refuerzan los derechos de los trabajadores para la conciliación laboral y familiar. Créditos ICO. Se han aprobado avales para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Medidas para garantizar los suministros básicos. Moratorias por hipotecas y para préstamos personales. También existe la posibilidad de moratorias para alquileres. Suspensión de desahucios durante seis meses. Programa de microcréditos al 0% de intereses. Programas para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables. Se han aprobado medidas urgentes de carácter agrario y aplazamientos de pago de cuotas puestas en marcha en la seguridad social. ¿Le parece poco? ¿Y la Junta de Andalucía dónde ha estado el señor Lozano y su equipo? ¿Dónde se han olvidado de Nerva? Y me queda la última institución que ha estado al pie del cañón para que Nerva tenga esa posible vida rutinaria y cotidiana respecto a todo lo que estamos viviendo. Nosotros mismos, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el tercer pilar de esta lucha, el tercero. Ya le he dicho anteriormente en la otra intervención y no me voy a parar a enumerar porque es que entonces ya no pararía. Saldríamos de aquí a las doce de la noche. Todo lo que se ha ido realizando desde las diferentes áreas. Todo, la tercera institución. No hemos parado. No hemos parado. Y ahora me voy a permitir, en nombre de mis compañeros y míos, ya que usted en su moción nos da propuestas, de yo proponerle a usted. La primera, que las mociones diga la verdad y no confunda la población. Por favor, se lo pido. ¿Vale? La segunda, que ya que está tan interesado en ayudar usted y su equipo a Nerva, ya que no nos han ayudado con la pandemia ni nada, cero, que, por favor, comunique que usted aquí un día decía que el dinero de las inundaciones iba a venir y aquí no hemos visto un duro. Que ya viene, Dolores, que ya viene. Esto es Mr. Marsai. Vino y se fue, ¿no? Igual. Bienvenido, Mr. Marsai. Por favor, nos podría venir muy bien esa ayuda. En tercer lugar, el barranco. Vino con su compañera Lole, se hizo la foto y, si no me he visto, no me acuerdo. Todo. Ahí está. ¿Dónde está? También nos vendría muy bien para este respiro en este momento de asfixia económica. Por otro lado, los planes de empleo, que usted también ha intentado un poco marear a la población y que los números, como dice mi compañera, yo soy de letras y lo entiendo hasta yo. No fallan. Las matemáticas son exactas. Que nos vuelvan a dar ese respiro, ese oxígeno económico, para que contratemos a mucha gente de Nerva. Ya le he comentado antes otra de las propuestas que le hago, que no nos cobre la guardería. Sí, perdón. Y luego quiero decir que, como última cuestión, que usted vende una ayuda económica o un potencial económico la obra del instituto, cuando la cuantía de 448.363 euros, de esa cuantía casi 300.000, más o menos, son por licencia de obra. Con lo cual, tampoco nos está favoreciendo positivamente mucho. Y, aparte, le vuelvo a decir que la obra… Déjeme terminar, que es mi turno y con esto finalizo. La obra estaba aprobada en nuestra legislatura y están las actas recogidas y la cantidad presupuestaria que iba a ser otorgada. Por lo tanto, por favor, diga la verdad. Si quiere sumarse, aquí estamos. Y dé las gracias a la Junta de Andalucía por la ayuda que no hemos recibido. Muy bien, queda suficientemente debatido el punto. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la votación del PP. Votos en contra. Se rechaza con los votos en contra del Grupo Socialista y a favor de Adelante Nerva y el Partido Popular. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Adelante Nerva Izquierda Unida para la adopción de medidas urgentes de protección social y estímulo económico ante la crisis del COVID-19. Tiene la palabra el señor secretario. Se propone, primero, que con carácter de urgencia se implante un programa extraordinario de asistencia social primaria para las familias en riesgo de exclusión, financiándose al amparo del 2 y 3 del Real Decreto 8 de 2020. Que se estudie impulsar acuerdos de colaboración con establecimientos hoteleros, albergues, asociaciones y otros con instalaciones adecuadas para hospedar a personas sin techo o alojadas en infraviviendas durante la crisis del coronavirus. Que con carácter de urgencia se diseñe un programa de empleo municipal con fondos propios que comenzará a aplicarse de forma inmediata tras la finalización de la actual crisis del coronavirus. Que se realicen los trámites necesarios para aplicar aplazamientos, bonificaciones o exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, tasas por veladores y otros tributos municipales a las personas desempleadas y los pequeños y medianos establecimientos que hayan cerrado durante la crisis del coronavirus. Los aplazamientos, bonificaciones y exenciones a pymes se condicionarán a su adopción de medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras. Que para compensar la pérdida de ingresos se introduzcan medidas como fijar en 3,8 todos los coeficientes de situación del impuesto a actividades económicas para las empresas que facturan más de un millón de euros anuales. Aplicar la tasa para aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica. Realizar las transferencias de crédito a estas medidas de protección social y económica, minorando los créditos de áreas y programas de gastos que no sean de primera necesidad, como festejo, publicidad, representación, etcétera. Que con carácter de urgencia se diseñe un programa de dinamización comercial intensivo que comenzará a aplicarse de forma inmediata tras la finalización de la actual crisis del coronavirus. En el diseño de este programa se incluirán actuaciones como campañas, promociones, ferias gastronómicas, actividades artísticas, en fin. Que se estudie la apertura de una línea de ayudas económicas a los pequeños y medianos establecimientos afectados por la crisis del coronavirus. Y la creación de un comité de crisis con representación de todos los grupos municipales para realizar una evaluación permanente de la crisis en el municipio y el seguimiento de medidas de protección a emplear. El listamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención del Partido Popular y el PSOE. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Antenerva. Sí, bueno. Yo no voy a emplear el tiempo en explicar el cuerpo de nuestra moción, porque todos bien conocemos qué es lo que hemos vivido durante el estado de alarma, el problema y las consecuencias que nos ha acarreado el COVID-19. Entonces, yo eso no me voy a parar a explicarlo ni a entrar ahí en detalle. Yo quiero centrarme en los puntos que están recogidos en los acuerdos. El primero voy a pasarlo un poco más de largo. No es porque no sea viable el hacerlo, sino porque tanto ese como el segundo creo que están un poco desubicados en el tiempo, porque esta moción tenía que haber entrado en un pleno anterior, pleno que, bueno, pues no se ha hecho desde marzo. Estamos en julio y, a pesar de que nosotros hemos estado insistiendo desde Adelante, Nerva, Izquierda Unida, en que teníamos la posibilidad de hacerlo de manera telemática, pues bien está que el equipo de Gobierno y el alcalde no han querido utilizar esa práctica y poderlo hacer. El tema es que, centrándonos en lo que realmente afecta, que son los temas económicos en cuanto a la población, yo me voy a permitir leerlo de nuevo, aunque Manolo, como secretario, los ha leído, pero yo me voy a permitir leerlo más que nada porque quiero que se entere bien la población lo que se pretende hacer aquí. En el punto tercero, lo que nos plantea es un programa de empleo municipal que se genere, que se cree con fondos propios. En el punto sexto, nos plantea que se diseñe un programa de dinamización comercial intensivo. Y en el punto séptimo, que se abra una línea de ayudas económicas a los pequeños y a los medianos establecimientos. Pues bien, está claro que el objetivo de esta moción es responder al impacto económico y laboral que ha sufrido el pequeño comercio, el sector de la restauración, autónomos y personas desempleadas que han venido perdiendo su puesto de trabajo. Entonces, aunque me quiero centrar en explicarlo, lo que sí es cierto es que si somos capaces de ver la trascendencia de aprobar esta moción, pues a través del SID, de los concejales del PSOE y del PP, vamos a poder generar un gran estímulo económico para estas familias de autónomos, de los pequeños comercios y de las pequeñas empresas de nuestro pueblo. Entonces, volviendo al tema del tercer punto que he mencionado, el sexto y el séptimo, yo les comento que nuestro ayuntamiento pues tiene capacidad económica por diferentes circunstancias para poderlos poner en práctica. En base a unas partidas presupuestarias que no son de primera necesidad, como por ejemplo el tema de festejo, que cuenta con una asignación muy golosa, hay gastos de representación, hay partidas de gastos en publicidad institucional, etcétera. Incluso existen partidas presupuestarias que, después de haber analizado la liquidación de los presupuestos del 2019, pues observas claramente que no tienen una relevancia de utilidad. Por tanto, podrían derivarse, pondrían, digamos que, facilitar toda esta serie de medidas. Porque, aunque se haya hecho algo de medidas y se hayan tomado en cuenta fraccionar tasas, intentar mejorar el espacio de mesas y sillas para la hostelería, no son medidas suficientes. Entonces, cuanta más medidas seamos capaces de llevar a cabo y de plantear, pues mucho mejor, porque al fin y al cabo los beneficiados son la gente de nuestro pueblo, los que van a trabajar y los que van a ser beneficiados de esos servicios. Entonces, además de esto, el ayuntamiento cuenta también con una subvención anual que ronda los 100.000 euros que aporta a Talaya May. Y, bueno, otra cosa que aquí se nos ha olvidado, o bueno, se nos ha olvidado, que no se ha mencionado hasta ahora, y es que el ayuntamiento no tiene la presión de tener que estar pagando un préstamo que se firmó o se tenía que haber firmado, supuestamente, a finales de octubre. Que no sé si eso se habrá llevado a cabo o no, pero si se ha seguido lo que estaba iniciado, los trámites que estaban iniciados, ese préstamo se ha tenido que firmar. Y actualmente solo se están pagando los intereses, porque tenía dos años de carencia. Entonces, el ayuntamiento tiene otra liberación en cuanto a esa presión financiera y tiene también una doble capacidad de hacer frente a estas líneas. Entonces, a continuación, yo en el punto quinto nombro una serie de alternativas con las que generar un mayor volumen de ingresos. Y hago hincapié en lo que son las tasas por ocupación de dominio público por tendidos, tuberías y galerías. En este caso, estamos hablando del aprovechamiento de forma gratuita que hacen las empresas de suministro eléctrico en nuestros espacios que son nuestros, en Nerva, nuestro espacio público. Y, bueno, en base a la ordenanza número 16, que está recogida en el boletín oficial de Huelva del 31 de diciembre del 2004, porque hasta desde esa fecha están todavía vigentes las ordenanzas, el artículo 7, me voy a permitir leeroslo, pone «Cuando se trate de aprovechamientos especiales en favor de empresas explotadoras de servicio que afecten a la generalidad a una parte importante del vecindario, el importe de las tasas consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente». En el término municipal, esto se está haciendo ya, pero esto no es lo único que se puede trabajar, porque en el artículo 8 a continuación nos dice «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el abono de las presentes tasas es compatible con otras que puedan establecerse por prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deben ser sujetos pasivos conforme a lo establecido, etcétera. Por lo tanto, yo pregunto, si se les cobra a los veladores las mesas y las sillas a los bares, ¿por qué no se les está cobrando a las empresas de electricidad este uso de dominio público? Es que no sé si me da la impresión de que al equipo de Gobierno le puede dar miedo de exigir esa contribución a grandes empresas y le resulta más fácil, sin embargo, exigir subirle lo que son los impuestos a los nervenses, como hizo en el 2018 que subió el IBI. Entonces, tenemos que sentarnos y este punto creo que analizarlo, porque es beneficioso para nuestro ayuntamiento y las arcas de nuestro ayuntamiento. En el punto A de los ingresos, de la subida de los ingresos, yo hago referencia a los coeficientes de situación de los impuestos de actividades económicas, pero, bueno, en un caso dado de que no resulte lo suficiente, podemos reemplazarlo, ponerlo en práctica, por cobrar la tasa de los cajeros automáticos de los bancos, que se planteó una moción también de Izquierda Unida, aprobada en el Pleno del 19 de abril del 2018. Entonces, no dejo de mencionar formas de aumentar los ingresos en las arcas de nuestro ayuntamiento. En el punto cuarto de nuestra moción, que nos dice, literalmente, aplicar aplazamientos, bonificaciones o exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, la tasa por velador y otros tributos municipales a las personas desempleadas, los pequeños y medianos establecimientos, con respecto a esto, yo quisiera hacer un inciso, sobre todo haciendo referencia a lo que la concejala del PSOE anteriormente ha dicho. Estas peticiones no son irrealizables, son posibles. Son posibles porque, aunque sabemos que el IBI está sujeto, junto con otros impuestos, el de circulación o el de construcciones, a ese plan de ajuste que tiene el ayuntamiento, yo les comento que ese plan de ajuste es revisable, se puede modificar y que, precisamente, en el apartado B1, en el que habla de cómo aumentar los ingresos, la descripción que aparece en la medida número uno que nos afecta a nosotros, de manera directa, pone, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. No nos dice en ningún momento que a la fuerza tiene que estar recogida el IBI, tiene que estar recogida el impuesto de circulación y tiene que estar recogido el impuesto de construcciones. Hay otra medida, que es la número tres, pero no nos vamos a parar en ella ahora mismo. Lo que sí es cierto es que el tema de tocar el ajuste, el plan de ajuste, parece que da miedo de hacerlo, da miedo de hacerlo. Y creo que este ayuntamiento, como bien ha dicho también antes la concejala, la portavoz del PSOE, tiene una responsabilidad. Y nosotros, pues, en base a la responsabilidad nuestra, lo que tenemos que hacer es buscar las soluciones viables, las posibles, para que estas cosas puedan ser realizables y que sean reales y que sean ciertas, por el bien de todos nosotros. Entonces, el tema del plan de ajuste, pues, si hay que coger y hay que modificarlo y cambiarlo, pues, habrá que tratarlo, porque si es tan sencillo como elaborar uno nuevo y aprobarlo aquí en pleno, pues, pienso que es tan sencillo como eso. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Porque sí, como bien has comentado también todas esas medidas que se han puesto en práctica desde el Gobierno central, ellos han sido capaces de movilizar a través de un Consejo de Estado, que no solo está compuesto por el PSOE, hay otros grupos políticos como Unidas Podemos y demás, y ellos han sido capaces de elaborar medidas para casi 47 millones de españoles. Nosotros tenemos la responsabilidad de esto darle vuelta para que repercuta en beneficios de nuestro pueblo. Y no limitarnos a decir es que esto está ya hecho, es que esto no se puede mover y es que esto es irrealizable. No, se puede hacer. La cuestión es, ¿queremos hacerlo? Porque si el problema es que no queremos coger el toro por los cuernos y poner en funcionamiento esa maquinaria que se tuvo que poner en su momento para realizar este plan de ajuste, pues, yo creo que vamos por mal camino. Entonces, eso hay que retomarlo y cambiarlo. Y, por supuesto, la cuestión de coger y, bueno, que seamos capaces de, por una vez, darnos cuenta de verdad lo que necesita nuestro pueblo, de lo que hay que aportarle, porque si hasta ahora se han tomado una serie de medidas y se han puesto sobre la mesa, pero eso no quiere decir que sean las suficientes, porque las actuales en sí no van a suavizar el impacto económico actual. Hay que plantear, además, acciones más previstas hacia el futuro y el fraccionamiento de las tasas. La ayuda es una ayuda a medias tintas, el replantear la posibilidad de aumentar las sillas es otra medida a medias tintas. En fin, pienso que tenemos una responsabilidad corporativa y que tenemos que tomar ejemplo de lo que se ha venido haciendo a nivel de nuestro país y que lo que tengamos que hacer es de obligado cumplimiento para todos nosotros y no centrarnos en que esto no se puede, porque si ya para ese préstamo que se firmó en octubre o primero de noviembre se tuvo que hacer un ajuste para actualizar ese plan de ajuste, ¿por qué no se va a hacer de nuevo para ahora esto? Por tanto, yo lo que pediría es que hubiera conciencia entre los concejales y que se votara que sí a esta moción. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, nosotros vamos a votar de forma afirmativa a la moción de Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma. Y le quiero recordar a la portavoz del PSOE que hoy nos vamos a ir con varias cosas claras de este pleno, evidentemente. Una es que no iba a haber debate sobre el vertedero, objetivo cumplido por parte del señor alcalde. Otra es que seguimos sin saber en qué se va a gastar los 90.000 euros de diferencia de ingresos y gastos de las fiestas del año pasado. Y nos vamos a ir sin saberlo, evidentemente. Y la tercera, que una obra que se iba a hacer en el año 97, en el año 97 se iba a hacer la obra del instituto. Pero es que ahora resulta que el PSOE ya la tenía asignada en la Junta. Desde el año 97. Y ya la tenía asignada en la Junta. Vamos. Increíble. Increíble. Desde el año 97 que se iba a hacer esa obra. Y que ustedes digan que ya estaba asignada, hombre, es que son muy fuertes. Son muy fuertes. 23 años esperando. ¿23 años? ¡Hombre, por Dios! Ponerse… ¿Quién era? Ahí va. Bien. Tiene la palabra la portavoz, en este caso, del área de Guarda y Política Social. A ver. Yo lo que tengo aquí delante, Dolores, es que adelante, Nerva Izquierda Unida, propone al Pleno la adopción de los siguientes puntos. ¿Vale? Yo no… Después yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo en tu propuesta. Pero me quedo ya totalmente sorprendida cuando en tu debate o en la bancada entera te saltas el primero y el segundo. O sea, yo ya lo que pienso es que o pensáis que los servicios sociales lo han hecho de muerte y no preguntáis ni proponéis ninguna medida. O es que simplemente no… Pensáis que no hemos hecho nada o que… Pero, aun así, yo voy a leeros lo que desde servicios sociales se ha estado haciendo sin financiación alguna de la Junta de Andalucía, ninguna. Todas las ayudas desde el minuto uno han sido puestas por la Diputación de Huelva desde el minuto uno. ¿Vale? Ayudas económicas, familiares y de emergencia social a más de treinta familias en estos dos meses y medio, o tres. Ampliación del comedor de menores que han estado funcionando hasta el 22 de junio, junto con Educación, que hemos llegado junto con Cáritas, colaborando con ellos, que nos aportaron a catorce alumnos más inmatriculados en el instituto, que hicieron la suma de sesenta y cuatro familias. Nos hemos estado en total colaboración con Cruz Roja y con Cáritas, haciendo compras, directas en comercio. Unas ayudas extraordinarias. ¿Vale? Tenemos que recordar que cerró un mercadillo, que las pequeñas empresas en Nerva tuvieron que cerrar. Esas ayudas, desde el minuto uno, y voy a decir números, la Diputación de Huelva, en reajuste de su presupuesto, ¿vale? En marzo ingresó en este… No en este ayuntamiento, fue con compras directas a locales, a empresas locales, o sea, que hemos dejado este dinero que os voy a mencionar, lo hemos dejado en Nerva, gracias a la Diputación, porque vuelvo a recordar que la Junta de Andalucía no ha dado ni un solo euro a este municipio, ni uno. En marzo fueron ingresos de mil euros, en abril, mil doscientos, en mayo, tres mil, en junio, tres mil. Y así nos ha comprometido la Diputación hasta final de año. En cuanto a ayudas de viviendas de alquiler, a los suministros mínimos vitales, que aunque el corte no estaba permitido, pero sí se generaban deudas, esas deudas había que solventarlas, ¿vale? Asistencia a mayores. No he escuchado ninguna medida, ni ninguna llamada, ni siquiera, por parte de la bancada de enfrente. A ver desde que Servicios Sociales estaba haciendo o no estaba haciendo. ¿Vale? Asistencia a mayores. En las compras que se le tenían que realizar, ¿vale? A través de policía, de protección civil, de Cruz Roja. Atención psicológica. Un seguimiento semanal con las familias de los menores en el centro de día para atender todas sus necesidades. Contacto permanente con tutores del colegio y del instituto para la coordinación de todos esos menores. Un reparto de material a domicilio, con Cruz Roja, protección civil. Una atención individualizada, trabajando estos servicios sociales mañanas y tardes enteras. Y me sorprende, me sorprende, que en las medidas del anterior punto, ni en este, se dé esa importancia. Cero. ¿Vale? Tienes ahí un segundo punto también, que me habla de los sin techo. Nosotros no tenemos familias ni personas sin techo. No. Nosotros tenemos a una persona, ¿vale?, que con su enfermedad, con sus delirios, él mismo decidió salir de esa vivienda. Y lo hablé con tu compañero, que me llamó. ¿Vale? Es lo único que quería dejar claro. Los puntos que propone, en el primero y en el segundo, me parece muy fuerte, Dolores, que te haya saltado lo que es el tema social. No sé si pensáis que es que el servicio social o lo está haciendo muy bien o no está haciendo nada. Le paso la palabra a mi compañero. Adelante, Nerva, un segundo turno. Sí, como siempre, si en este caso la proponente utiliza un segundo, después hay que utilizar un segundo para los dos. Si la proponente no utiliza, se queda aquí el debate. Vea, ¿va a utilizarlo? Sí. Vale. A ver, con respecto a lo que la concejal, la concejal Adasoni ha planteado respecto al punto primero y el punto segundo, yo no he pasado de puntillas sin ponerlos en importancia, ni mucho menos. Lo que he dicho es que están fuera, que están desubicados en el tiempo para ser tratados en este pleno, porque estas necesidades se tenían que haber atendido durante la crisis del coronavirus. ¿Qué pasa? Que nosotros, o en este caso yo o mi equipo, o nuestro equipo, lo que es Adelante, Nerva, Izquierda, Unidad, pues no tiene, digamos que una capacitación para plantear programas extraordinarios de lo que es asistencia, unos programas de ayuda. Creo que la obligación como concejal de Asuntos Sociales es vuestra labor, es tu labor en este caso. Y yo lo que sí me he limitado es a consultarlo, porque he hecho llamadas de teléfono, lo he preguntado a nivel presencial y si no lo sabe, pues deberías de preguntarlo antes de achacarme algo como eso, porque sí que me he informado. Y además también, tú mejor que nadie sabes por qué, no solo David ha contactado contigo, sino yo misma he intentado de averiguar y saber cómo poder resolver el problema de esta persona que está deambulando por la calle. Por lo tanto, para nosotros el tema social es muy importante, pero claro, cada cosa hay que tratarla en su tiempo y en su momento. Y no quiero ni mucho menos que dejes, que pongas a reflejar aquí que habéis realizado una serie de cosas cuando es vuestra obligación de hacerla. Y siempre digo que cuanto más se haga, mejor. Cuanto más se haga, mejor. Y si necesitáis ayuda, necesitáis colaboración, aquí estamos nosotros. A nosotros no se nos caen los anillos, ¿eh? Nunca. Somos personas trabajadoras y siempre vamos a estar dando el callo para lo que haga falta en este pueblo. Entonces, solamente quería aclarar con respecto a esos dos puntos, que lo que es el tema de asuntos sociales, de hecho, es una de las grandes plataformas en la cual se apoyan las directrices de nuestro grupo político, lo que es el tema de asuntos sociales. Aquí me tienes con la mano tendida, no al contrario. A proseguir, ¿va a intervenir el Grupo Popular? Llama la atención, llama la atención cómo hemos pasado, llama la atención cómo hemos pasado de dar el dinero, de que todo el dinero que llegaba a Nerva era de la Junta de Andalucía. Y es curioso. Aquí todo el dinero que llegaba a Nerva era de la Junta de Andalucía. ¿A que de la Junta de Andalucía no llegue nada? Y es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Es muy curioso. De cómo ese dinero ahora llega a través de Diputación. Claro, el dinero que le da la Junta de Andalucía a Diputación para que lo mande a los pueblos, pues ya no llega a través de la Junta de Andalucía. Ahora lo da la Diputación. Antes, a bombo y platillo, se anunciaba la Junta de Andalucía ha dado tanto para Nerva. Ya desde este ayuntamiento, evidentemente, las palabras Junta de Andalucía son palabras tabú. Se ocultan completamente. Se ocultan completamente. Ya ya no sabemos, ya no queremos saber todo el reparto de material que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, que ha llegado a Nerva. Eso ya no lo queremos saber, evidentemente. La gran mayoría, quitando, evidentemente, del que ha llegado de las Administraciones, la gran mayoría. Eso ya no lo queremos saber. Ya no queremos saber, como he dicho antes, el dinero de Diputación. Claro, porque es que ese dinero de Diputación, evidentemente, viene desde arriba. Ese dinero de Diputación viene desde arriba. incluso, ya hasta se critica, ya se critica, como ha dicho antes, lo de la obra del Instituto, también se critica. Lo que el PSOE no hizo 23 años, también se critica ahora. Que, evidentemente, eso también está mal ya, porque viene dinero de la Junta de Andalucía. Es curioso cómo se cambia la actitud de una forma, de una forma completamente absurda. Y que ahora se pretenda engañar a alguien con eso. Y se pretenda, bueno, y se pretenda insinuar y se afirme de que lo que antes, evidentemente, de que antes la Junta de Andalucía estaba en todas partes y que ahora la Junta de Andalucía no aparezca por ningún lado. Y eso, evidentemente, pues eso, a esta altura ya no se lo cree nadie. Eso ya no se lo cree nadie. Porque, evidentemente, también cualquiera que tenga dos ojos en la cara se da cuenta también de la campaña de propaganda constante y de la manipulación que hacéis para que las palabras Junta de Andalucía no aparezcan por ningún lado. Aunque el dinero venga de la Junta de Andalucía, esas palabras no aparecen por ningún lado. Se han convertido en palabras tabú en este ayuntamiento. Evidentemente. Muy bien, muchas gracias. La segunda intervención la va a hacer el portavoz de Economía. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio me sorprende lo que ha dicho Dolores de que no hemos mantenido reuniones anteriores ni plenos cuando hemos intentado mantener alguna que otra reunión vía telemática y ha sido imposible. partiendo porque el mismo portavoz del PP no tenía ni los recursos para poder acceder a esas reuniones. No podía asistir. ¿Cómo íbamos a hacer los plenos? Eso por un lado. Después, el tema de esta moción a mí me parece bueno, a las comisiones que se los convocó con respecto a la inundación dulce no podía ir. porque no no pleno, no comisiones, otras reuniones y otras comisiones no podía, no tenías medio. Vamos a intentar no entrar en un diálogo. Sí, sí, pero bueno. La moción en sí no me parece mal. A mí lo único que tengo a destacar de la moción como ya te he comentado es que está intentado meter con un calzador en Nerva cuando esta moción aquí no se puede incluir. Para empezar porque hablamos de un decreto sobre el que no hemos tenido todavía ni un duro. Como hemos dicho anteriormente la Junta no nos ha dado ni un duro todavía. ¿Cómo vamos a repartir algo que no tenemos? A nivel de del tema de 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 que no habíamos recibido nada si hay partes de esta moción que ya la hemos puesto en funcionamiento como son los planes de empleo ya en mayo anunciamos de que con el tema de que se iban a cancelar fiestas y demás se iban a destinar todas las partidas que fueran posibles al tema de desarrollo local servicios sociales y planes de empleo como usted bien dice cuantía pues imagínese si la semana pasada pensando nosotros que vamos a tener 220.000 euros otra vez en planes de empleo tenemos 80.000 pues las cuantías varían mucho de una semana para otra de lo que quieres hacer o sea si quieres que te plante medidas concretas ahora mismo cuantificadas a lo que vamos a hacer respecto al pueblo imposible porque no vamos a tomar medidas populistas lo que se tome esperemos que quede en el tiempo y que sirva para algo ¿vale? ¿qué puedo decir? bueno respecto a los planes de empleo como estamos hablando estamos terminando las pruebas de la selección para los puestos de trabajo que salieron antes del COVID una vez se cierre esto iniciaremos el plan aire le daremos forma se complementará con el plan de empleo de diputación y complementaremos con el plan de empleo municipal porque aún así no vamos a llegar a las cuantías anteriores es decir aún complementando con todo este tipo de esfuerzo no vamos a llegar al plan de empleo anterior pero bueno hay que destinar partidas y hay un poco que diversificar ¿vale? respecto al tema de bonificaciones y exenciones ya ha explicado un poco mi compañera lo que hemos realizado ¿no? el tema del IBI no lo podemos hacer por mucho que diga Dolores que se puede hacer no se puede hacer el tema que se planteó en el plan de ajuste por el tema del préstamo fue algo impuesto por el gobierno no lo hicimos nosotros o sea que eso es algo que se marca desde el gobierno central se firma el préstamo pero que no lo firmamos ni nosotros que se hizo por oficio ¿vale? el tema de las tasas impuestos a los comercios que dice que no se han concretado que no sabemos qué fecha que no los comercios han pagado en todo el año cuatro meses lo tienen fraccionado en doce cuatro meses el COVID empezó en marzo prácticamente el inicio del trayecto que tuvo se la han fraccionado en doce meses se la ha ampliado la temporada se la ha habilitado más espacio o sea que creo que las cosas están concretas otra cosa que no lo queramos entender pero concretas están ¿vale? el tema del punto quinto ya también lo había comentado es que queremos compensar esa necesidad de financiación tomando estas medidas fijar en 3,8 todos los coeficientes de situación de impuestos de actividades económicas para las empresas que facturan más de un millón de euros anuales en Nerva el IAE la recaudación del IAE en Nerva viene siendo unos 17.000 euros el 70% lo compone impuestos pagados por pequeños establecimientos es decir supermercados y empresas de distribución le subimos los impuestos a las empresas esas familiares eso es lo que compone el IAE del municipio sería absurdo que estamos intentando ayudar a esas empresas a subirle el impuesto aparte de que dudo que facturen más de un millón de euros anual pero bueno aplicar la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica a razón de lo que decía que parece que nos da miedo solicitarle a las compañías eléctricas lo hacen el año pasado lo pagaron y con carácter retroactivo obtuvimos unos cerca de 60.000 euros en base a las tasas a mí no me da miedo pedirle nada a las grandes compañías al contrario me siento bien y el tema de festejo publicidad a desviar esas partidas ya lo anunciamos también o sea que se iban a destinar las partidas al tema de desarrollo local y servicios sociales ¿vale? tema de dinamización comercial por explicar un poquito por encima lo que estábamos haciendo o intentando hacer bueno desde el primer momento se tuvo un contacto con el sector empresarial junto a FOE y CADE y establecimos como una especie de mesa informativa donde día tras día hemos estado informando de cuál han ido a sido los cambios eran BOE continuos incluso en el mismo día cambios de BOE y bueno ha sido un poco locura pero un poco lo hemos ido llevando ese apodo con ello ¿vale? estamos trabajando actualmente en la adecuación y modernización del comercio local como ya ha dicho Lola la idea es un poco de establecer o de poder implantar una especie de escaparate virtual local un Amazon local pues porque ahora más que nunca se han dado además los comercios cuenta de que era algo de lo que les hacía falta de hecho más de uno me ha dicho hemos vendido más que nunca pero no hemos podido afrontar eso por el tema del telecomercio era muy complicado vida telefónica ¿vale? y estamos potenciando el tema del turismo respecto a lo de la comisión donde crear una comisión perfecto cuando quiera mañana ya si quieren nos sentamos y empezamos a trabajar yo por mí no hay problema todo lo que sea trabajar y aportar sin problema ninguno ¿vale? si voy a ser breve no me voy escúchame pero por no dar pie porque después yo sé lo que viene que si me dejó a mí me dejó tú en el siguiente punto si quieres empezar diciéndole lo que tú quieras tú se lo dices que yo no te voy a poner pega ¿vale? vamos a pasar a votar la moción votos a favor de la moción de Adelante Nerva abstenciones votos en contra se rechaza los votos en contra del grupo socialista y a favor de Adelante Nerva y el Partido Popular vamos a pasar antes de arrugio y pregunta a la moción conjunta a la moción conjunta de PSOE y Adelante Nerva relativa al orgullo LG TVI tiene la palabra el señor secretario ¿la vais a leer vosotros los portavoces? digo para no leerla dos veces porque es que prácticamente es todo parte de dispositivas y la leo yo no bueno pues la leo yo y ya hacéis lo que consideréis instar al gobierno central a que promueva la aprobación de una ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo laboral sanitario en la acera pública y que se acompañe esta ley de una dotación presupuestaria reivindicamos la ley trans LGTBI así como una normativa específica contra delitos de odio que armonice los criterios de las leyes autonómicas existentes reconociendo la autodeterminación del género y la despatolog vaya onda que la despatologización de la transexualidad sigamos mejorando e implantando el plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI instar al gobierno municipal a dotar a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad la bisexualidad la transexualidad y la intersexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y derechos humanos solicitamos al registro civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben estar casadas para escribir a los nacidos solicitamos la creación de protocolos específicos en los servicios de ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas bisexuales y transexuales así como la implantación de campañas de prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres demandamos la protección y el respeto debido a la diversidad familiar así como a los mayores LGTBI exigimos impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transexuales para evitar que sean abocadas a la prostitución contribuir en las competencias que le son propias a este ayuntamiento al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual identidad de género y diversidad familiar con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTBI en el ámbito familiar escolar laboral social y político instar al gobierno municipal a poner en marcha programas de formación para el personal de administración pública local con especial atención a quien trabaja en contacto con la ciudadanía y para la policía local para que cuente con herramientas para prevenir y detectar casos de delitos por razón de orientación sexual identidad y expresión de género bien la defensa la va a hacer la portavoz del grupo socialista ¿no es así Dolores? pues tiene la palabra la portavoz del grupo socialista buenas tardes de nuevo pues un año más es de obligada de obligado cumplimiento la presentación de esta moción más que por el carácter obligatorio sino por el carácter moral ya que debemos mostrar nuestro apoyo al colectivo LGTBI creo que es necesario que una vez más recordemos que han sido años de lucha como marca la exposición de motivos de este colectivo y donde se muestra en esta exposición de motivos la lucha desde el pasado recordando sobre todo el papel de la mujer trans lesbia etcétera ya que momentos que ahora son memoria histórica tuvieron un papel difícil en la sociedad y ahora en la actualidad habían mejorado muchos aspectos a nivel educativo a nivel cultural a nivel social y sin embargo pues por la llegada de la ultraderecha se ha visto cohibida y coartada la libertad de muchas personas y hemos dado un paso atrás en este sentido la moción cobra gran importancia en la sociedad actual y de aquí querer mostrar nuestro apoyo y que todos los acuerdos vayan en defensa y reivindicación en todos los aspectos de la sociedad para que haya la tolerancia y la aceptación de la diversidad en nuestra sociedad actual muchas gracias ¿Va a haber alguna intervención más? ¿Va a intervenir adelante Nerva? ¿No? ¿Va a intervenir el portador del Grupo Popular? Bueno desde el Partido Popular lamentamos que que desde hace varios años desde hace la última legislatura sobre todo pues el Partido Socialista haya tomado haya tomado la iniciativa de dejar solo al Partido Popular de intentar dejar solo al Partido Popular en este tipo de mociones es muy triste que lo que se ha hecho en diputación que es llegar a un acuerdo para un texto para una declaración institucional texto que ha sido suscrito por los grupos políticos evidentemente como no puede ser de otra forma una vez que ya se llegue a un acuerdo pues es muy triste que eso aquí en este ayuntamiento sea imposible de hacer sea imposible de hacer porque hay párrafos inamovibles hay párrafos innegociables y entendemos que evidentemente lo único que tienen es un claro un claro matiz ideológico y un claro matiz político y desde el Partido Popular no evidentemente no vamos a tolerar esto el Partido Popular cuando hay intención de defender al colectivo LGTBI evidentemente vamos a estar ahí pero lo que no vamos a tolerar es que se utilice se utiliza el colectivo evidentemente para definir o cargar para cargar contra determinados colectivos políticos eso es lo que no vamos a permitir estamos de acuerdo con todos los puntos estamos de acuerdo con los puntos pero el texto positivo una vez más pues tenemos los problemas de siempre y ya les vuelvo a repetir cuando volvamos a lo que ocurría en legislaturas anteriores que se deje la política a un lado y se priorice la defensa del colectivo el Partido Popular estará ahí como hemos estado siempre pero evidentemente con estas formas no gracias le va a contestar con brevedad adelante Nerva va a intervenir pues intervenir después digo porque por la cuestión de mayorías y demás que interviene en último siempre el mayoritario adelante Nerva quiero usar mi turno de palabra no por el hecho de la defensa de esta moción que tenemos conjunta PSOE y adelante Nerva Izquierda Unida porque en fin está bastante claro de siempre cuál ha sido la postura y por qué de nuestro grupo político quiero retomar el hilo de la moción anterior y comentar o aclarar que en cuanto a los puntos que se tratan de temas económicos relacionados con los comerciantes con los autónomos con las pequeñas empresas no se van a tratar no se van a llevar a cabo a través de de estos programas extraordinarios que hay para asistencia social que es lo que se habla de ese real decreto aquí real decreto ley 8 barra 2020 por eso está de manera independiente por otro lado el plan de ajuste el ministerio de hacienda y función pública llamado así entonces propone un modelo un modelo formalizado pero después el contenido se elabora aquí en nuestro ayuntamiento lo aprobamos y ellos después les dan el visto bueno por tanto no es al revés tal cual tú lo has planteado San Antonio aquí ahora mismo comentar también a continuación que en el punto A que hace referencia a los coeficientes de situación del impuesto del IA y actividades económicas también tú mismo has dicho para empresas que facturen más de un millón de euros como yo no tengo nosotros nuestro equipo no tiene información de ese tipo de datos porque no somos capaces de tenerlo porque legalmente no podemos tenerlo pero el que se imponga el que se ponga aquí no quiere decirse que se tenga que llevar a la práctica sí o sí porque vuelvo a repetir carecemos de ese tipo de información pero no quita que se plantee si en NERVA existe alguna que pueda cumplir con esos requisitos y que se lleve a cabo por eso también dije que si esto no era suficiente se podía además paliar o aumentar cobrando las tasas de los cajeros automáticos que sí es una realidad muy evidente y podía aumentar los ingresos el volumen de los ingresos por otro lado sigo y vuelvo a decir que la tasa de ocupación del dominio público lo último la tasa de ocupación del dominio público ya pero es que no me has dejado hablarlo antes que las empresas de suministro vuelvo a repetir y acabo ya entonces con esto que la tasa de ocupación de dominio público las empresas de suministro de electricidad no se está cobrando esa tasa de la que yo hablo no aunque tú nos hayas aportado aquí un dato económico no justifica el cobro de esa tasa lo que espero es que con esa creación de esa mesa de trabajo o ese comité de trabajo no tengamos que estar entre los tres grupos municipales diciendo por un lado unas medidas por otro las otras medidas que nos agrupemos que lo trabajemos de manera conjunta para que seamos capaces de hacer nuestro trabajo más práctico y más ágil y más fructífero entonces creo que sería muy conveniente que empecemos la casa no por el tejado sino creando ese comité de trabajo yo creo que ya ya ha tenido tiempo suficiente por favor voy a ser breve solo queremos matizar que nosotros no dejamos de lado la presencia del partido popular en esta en esta moción que en principio iba a ser declaración simplemente que el partido popular quería eliminar las connotaciones religiosas y políticas en torno a la temática del LGTBI y eso es imposible porque si miramos la historia de este colectivo han sido atacados por la religión y han sido atacados por la política y tenemos los dos ejemplos más claros de ahora de hace días en primer lugar en el Parlamento de Andalucía había una propuesta en este caso de Izquierda Unida que pedía a los centros escolares que tuvieran actividades en torno a este día Vox lo rechazó y el PP se abstuvo y en segundo lugar recuerdo que el colectivo abogados cristianos pues ha ido persiguiendo que se colgaran las banderas LGTBI y son connotaciones en ambos términos y es imposible eliminar eso porque hay que apoyar a este colectivo reivindicar por sus derechos por sus libertades y que tengamos la capacidad de aceptación de la diversidad muchas gracias ¿Va a contestar? Una de las cosas señora concejala que he tenido muy clara en mi vida siempre es que para defender los derechos de nadie de alguien no hace falta criticar a otra persona ni a otro colectivo no hace falta el problema y ya se lo he dicho antes el problema es que ustedes quieren utilizar políticamente esto y al PSOE le es rentable utilizar esto políticamente y desde hace varios años pues aprovechan que está Vox para meter para meter con un calzador en cualquier moción que hacen meter a ese partido meterlo con un calzador y es curioso que es un partido que no tiene representación enerva pero ustedes lo meten con un calzador en todas partes e intentan relacionarnos a los demás de camino porque esa es la segunda lectura que tiene esto no es que ustedes pactan gobiernan con ellos en la junta ustedes esta es la segunda lectura de esto y lo vuelvo a repetir yo para defender al colectivo el GTI no tengo que criticar a la iglesia ¿por qué? yo defiendo al colectivo defiendo los derechos de esas personas y eso no quiere decir que yo tenga que cargar contra la iglesia católica ¿por qué? tengo que cargar contra la iglesia la iglesia tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas como todos los colectivos pero yo no tengo por qué cargar contra la iglesia para defender al colectivo del GTI es absurdo otra cosa es que yo tenga una intención política detrás entonces evidentemente pues pasa lo que les pasa a ustedes que cargan contra un partido político y los que se arrimen a ese partido político cargan contra la iglesia católica cargan contra la ética y al final pues si te ves la moción al final dices bueno han hablado de todo el mundo y han aprovechado que era el día del orgullo gay han aprovechado para criticar a todo el mundo no, mire usted el objetivo principal tiene que ser defender al colectivo el GTI ese tiene que ser el objetivo principal y no aprovechar ese día para criticar a todo el que pase por allí porque es que al final no se está defendiendo al colectivo evidentemente al final se está haciendo política cuando quieran dejar de hacer política con este tema cuando quieran dejar de hacer la política que le marcan desde arriba con este tema nos llaman y evidentemente el Partido Popular va a estar ahí como hemos estado estos años atrás hasta que ustedes decidieron que había que empezar a hacer política entonces estaremos igual que ha estado el Partido Popular en la Diputación de Huelva con este tema estaremos pero ya le he dicho antes lo que no puede ser ese párrafo es innegociable ese párrafo es innegociable no, mire usted es que entonces ¿para qué nos sentamos? es absurdo gracias muy bien creo que ha quedado suficientemente debatido el punto y pasamos a la votación votos a favor de la moción conjunta de Adelante y el PSOE abstenciones votos en contra abstención se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y Adelante Nerva Izquierda Unida con la abstención del Grupo Popular vamos a pasar a ruegos y preguntas pero yo simplemente quiero hacer una reflexión para llegar a acuerdos hay que mover posiciones si no es imposible vamos a pasar a ruegos y preguntas ruego verbales ¿hay alguno? no, no, perdón son preguntas espérate sí sí sí, sí ¿que sí son preguntas o que sí es? ruego ruego pues venga ruego usted a ver el primero está relacionado con el tema de los servicios de transporte de damas entonces en vista del calendario que ha salido este verano con unos servicios escasísimos escasísimos para lo que necesitamos aquí en nuestro pueblo pues nosotros rogamos al ayuntamiento que vuelva a solicitar una reunión con damas y que pida explicaciones que pida explicaciones de este drástico recorte en los horarios en la ruta de Nerva Sevilla además rogamos también que se dé cumplimiento a la moción propuesta por Izquierda Unida en el año 2015 y aprobada en este plenario sobre la restitución de las líneas de autobuses suprimidas un tercer punto rogamos el arreglo de la farola del final de la calle León ya que los vecinos están sin luz es cierto que una de las farolas que se cayó se ha repuesto pero esta concretamente la que está justo por encima no funciona y un un punto más rogamos que se proceda al desbroce y a la limpieza de la calle Marqués de Nerva porque tras numerosas quejas recibidas por los vecinos con problemas de hierba suciedad e insectos y que además pues tampoco pueden aprovechar para estacionar los vehículos e igualmente en la calle El Callao y por último como ruego pues que se controle y vigile el depósito de los escombros que están detrás de la piscina climatizada y si el sitio está si ya ese sitio está colmatado pues que se busque una nueva ubicación para echar los escombros de las bodas ¿alguno más por...? De ruegos no, de preguntas sí De preguntas pues Ruegos por escrito del Partido Popular Ruegos se pongan en marcha desde la Concejalía de Educación en coordinación con el equipo directivo un servicio de reparto de tareas a domicilio para facilitar que los alumnos puedan realizar sus tareas desde casa ruego que se entregue documentación de la que tienen solicitada con rapidez ruega que se extreme la vigilancia en la localidad y se haga hincapié en no permitir que determinadas personas incluso en grupo estén en la calle sin causa justificada ruego que se proceda a la limpieza de la zona a ver qué zona es la zona de la barriada de San Antonio ruego que se extreme la vigilancia y se haga hincapié en no permitir que determinadas personas incumplan los horarios sin causa justificada ruego que se proceda a la limpieza de la zona de el parque del punto a la mayor brevedad ruego que se proceda a la limpieza de la zona en la calle Marqués de Nerva ruego que se proceda a la limpieza también de la barriada La Garza ruego que se inste a Giasa a dejar los contenedores ya tapados al carecer de sentido la medida de dejarlos abiertos ruego que se realicen las actuaciones solicitadas por los vecinos en la calle Cardenal Cisneros ruego que respecto a la calle Teodosio Alba Portugal y Plaza de Alemania que se limpie porque están invadidas por la maleza ruego que se solucione el problema de cucarachas en la calle Castilla Pacífico y zonas aledañas ruega que en la parte trasera de la barriada Pintor Pascual junto con la barriada Romero Marín se limpia que está invadida por la maleza ruega en la zona del Pozo Bebé que se proceda a la limpieza en las calles Meréndez Pelayo de la Fuente Mendizaba al Paseo Barranco de Santa María y ya no hay más ruego La primera quisiéramos saber a qué se está destinando hasta ahora el dinero de la subvención de Atalaya Mainito La segunda pregunta es que si existe algún plan de desbroce o de limpieza por barrio ya que este año pues al no haber fiestas de San Antonio Santana o San Juan pues a lo mejor no están todas las zonas igual de limpia que años anteriores Otra pregunta es que quisiéramos saber en qué estado se encuentra el préstamo que se firmó en octubre para reagrupar los préstamos que había anteriormente en el ayuntamiento y cuáles fueron las modificaciones que se que se adoptaron en el plan de ajuste Otra pregunta en qué estado se encuentra el pago de las liquidaciones de los expedientes que se encuentran aquí recogidos en el ayuntamiento relacionados con las solicitudes de ayuda para los damnificados de las inundaciones y ya está Hay una pregunta por escrito que esta sí hay que contestarla en el pleno que la plantea el Partido Popular dice los vecinos de Nerva quieren saber en qué se va a emplear el dinero que no se va a utilizar en las fiestas de agosto si a los gastos le restamos los ingresos nos encontramos con una aportación del ayuntamiento de 91.265 euros y preguntan en qué se va a emplear este dinero pues por ordenar la cuestión primero las que están plantadas por escrito que es esta que es esta ese importe exacto no sé cómo lo has hecho pero porque ya sabía lo que nos íbamos a gastar este año hay una partida destinada a fiestas que es lo que habrá que destinar al resto de acciones que se quieran realizar pero ese importe 94.000 que no sé yo no sabía cuánto me iba a costar la fiesta este año si ya vamos las partidas como hemos dicho en planes de empleo y demás hay que compensar todas las carencias que tenemos con respecto al plan aire pasamos de tener cerca de 20 personas trabajando a 7 eso hay que compensarlo de alguna manera eso es desarrollo y después las medidas que estamos tomando a nivel de modernización de comercio y demás poco más porque no da para mucho más o sea que parece mucho 90.000 euros pero 90.000 euros no da para mucho en un atuntamiento una contestación más de las que han planteado hoy verbalmente yo sí quiero dar respuesta a la pregunta de Izquierda Unida del que si teníamos si el ayuntamiento tenía un plan de desbloces por barrios este ayuntamiento previo a que entráramos en el estado de alarma había publicado un mando unas contrataciones donde los peones eran todos peones para desbrozar eso fue en el mes de febrero con la situación del estado de alarma se quedaron paralizados todos los procesos ese proceso justo se está resolviendo esta semana con lo que bueno cuando se acabó el estado de alarma se han publicado listas se ha requerido documentación al personal que se ha presentado y entonces estas personas esta semana se están realizando las pruebas teóricas y prácticas se publicarán las listas y entonces el personal este que estaba contratado para lo que era la limpieza del desbloce del pueblo en menos antes de unos 10 días 7 o 10 días no los vamos a tener entonces es cierto que hemos estado un poco más atrasados el plan de desbloce de lo que era el municipio comenzamos el día 5 de mayo se presentó ese plan lo presenté yo y estuve hablando a través de nuestra de onda minera informando de las dos cuadrillas que teníamos y por dónde se iba avanzando en cada sitio del pueblo sí que me gustaría que todo el mundo supiera y lo curioso que el día 5 comenzamos a desfrozar el día 6 gran parte de este equipo de gobierno se presenta en el parque del punto porque consideramos que ese parque llevaba cerrados muchos años y que había que buscar otras alternativas al momento en el que estábamos viviendo y era una zona que permite el recreo de mucha gente este parque está próximo a finalizar las tareas de mantenimiento que estamos haciendo pero yo sí quiero y que todo el mundo entienda que es curioso que de los no sé si son 15 o 20 ruegos que tengo del PP comenzamos el día 5 a limpiar el día 6 el día 7 de mayo a las 11 de la mañana está ese programa donde yo anuncio lo del parque y a partir del 11 de mayo ya tengo el primer ruego del parque del punto del señor Lozano señor Lozano creo que tiene que estar más pendiente de lo que este ayuntamiento comunica o sea todos los ruegos que tengo el ayuntamiento por una cuba y anuncia un plan al día siguiente tiene un ruego el PP de Nerva diciendo que se limpie y se desbroce yo ya me estoy apuntando las fechas no me las estoy apuntando es que lo más curioso sobre todo es que la empresa Atisa que viene regularmente a este ayuntamiento para el tema de ratas de cucarachas de garrapatas de lo que es la DDD de nuestro municipio hay un programa con una periodicidad pero ante cualquier petición de un vecino Atisa se manda un correo electrónico y al día siguiente está aquí Atisa es que Atisa estuvo el otro día en esas zonas de ese ruego esa mañana y a las dos menos cinco de la tarde el señor Lozano presenta un ruego que se actúe en esa zona por favor si es que ha estado en la misma mañana de verdad que yo ya no quiero pensar que usted va a revolque pero yo ya ante esta duda ante esta duda yo que tengo la fecha ante esta duda yo tengo la fecha cualquier persona puede pedir a Onda Minera las declaraciones que ha hecho esta concejala y la fecha en la que se presentan los ruegos está esta concejala no está inventando solamente hay pruebas a las que yo se las puedo demostrar cuando quieras en el Lozano Bueno pues si no se va a contestar ninguna más ¿hay alguien del público que quiere intervenir? Señor Joaquín Santos y si tienes espacio Bueno bueno la portavoz del grupo socialista en dos ocasiones pues se ha referido a las tres patas donde se ha sustentado en este pueblo durante este este tiempo que hemos tenido sobre la pandemia y la ha referido dos veces dos el gobierno del PSOE la diputación y el el equipo de gobierno Bueno yo quiero decir que mi partido político Izquierda Unida en líneas generales no es que seamos muy fans de los gobiernos de coalición la verdad es que no lo somos bueno la verdad es que formamos parte lo que éramos del gobierno lo que sí quiero decir y no van de grimento de nadie de ninguno de los dos partidos ni de Unida Podemos es que este gobierno ha tenido muy mala suerte que a los tres días de llegar ocurrió lo que ocurrió pero también es verdad que la gente más necesitar de este país ha tenido la suerte ha tenido la suerte de que esté este gobierno ahí y de que esté Unida Podemos en este gobierno y también he querido decirle a la a la concejala de servicios sociales que Izquierda Unida tanto su portavoz su grupo municipal como la agrupación de Mierda ha estado detrás de todo en esta en parte que nos está en esta pandemia en el tiempo que nos estaba cada uno en casa en teoría cada uno de la siguiente manera nosotros teníamos muy claro nosotros tenemos muy claro que no solo en la pandemia que tenemos que todavía la tenemos sino en cualquier catástrofe lo primer principal lo primer principal es no estorbar eso lo tenemos muy claro y lo hemos tenido claro desde el principio no estorbar como regla número uno esa la tenemos como regla número dos está a disposición de la persona la agrupación o la entidad que le toque que está al frente y aquí le ha tocado que está al frente al ajustamiento al equipo de gobierno el que está el que está y su equipo de gobierno es quien está y nosotros lo que hemos estado es a disposición a disposición del equipo de gobierno para aportar lo que podamos si no se nos ha retenido porque no ha hecho falta esto sin problema ninguno en lo que se nos ha retenido ahí hemos estado y no solo hemos estado a la especialidad del ajuste del ajustamiento sino que hemos estado aportando cada uno en la medida que puede en disputación que hemos estado reportando nosotros hemos tenido y yo me imagino que en el cual usted ha estado en contacto con nuestro partido en contacto con las organizaciones de Arrimar nosotros hemos estado semanalmente dos veces dos reuniones con nuestro grupo en la provincia reportando no solo a la diputación sino también en la red que tenemos para colaborar con el gobierno en ayudar y aportar y proponer y que hay que decir no voy a nombrar cuáles pero que algunos decretos y sobre todo algunas modificaciones del decreto han salido o sea el decreto del gobierno ha salido de la participación única solamente podemos enviar para eso y que seguimos a disposición porque esto no ha acabado desgraciadamente en nuestro grupo como grupo municipal que está la administración perfectamente sino que nuestra formación política está a disposición para lo que este pueblo necesite en estos momentos en los que estamos en la región Muy bien muchas gracias le agradezco el tono comparto gran parte de la reflexión que ha hecho sobre todo el tema de las políticas sociales del gobierno de la nación y de las políticas sobre todo laborales que se han puesto en marcha confieso públicamente que creo que tenemos una gran ministra de trabajo a mí me lo parece y creo que se lo parece a muchísima gente porque creo que es muy distinto salir de la crisis esta que ha sido sanitaria pero con una derivada social laboral y económica muy importante salir de la manera que estamos saliendo haber tenido la desgracia de haber tenido un gobierno de otro signo que a buen seguro las políticas hubieran sido otras y hubiera generado muchísimo más sufrimiento y pruebas creo que tenemos más que suficiente en otras partes de nuestro planeta que aparte de no controlar la pandemia y la epidemia sanitaria veremos a ver cómo terminan en esta materia que estamos aquí hablando así que comparto la reflexión de que a mí sí me gustan los gobiernos de coalición si puede ser y sobre todo si hacen falta Joaquín por lo demás nosotros le tenemos tendida la mano evidentemente a la portavoz y al grupo para cuanto quieran sobre todo en esta materia yo creo que se lo ha dicho el concejal claramente y creo que en eso estamos porque es verdad que desgraciadamente aún no hemos salido de esto y para terminar dos cosas o varias cosas la pregunta te he mandado lo que se ha compartido en Twitter y precisamente del Partido Socialista y precisamente es el pueblo de Nerva porque yo llevo ya una semana más de una semana liado con el tema de los transportes públicos yo cuando vi como después de la pandemia que lo pusieron a demanda y que podía ser entendible porque estábamos confinados y no había un servicio y no tenían por qué estar tampoco en carretera todos los días los choferes pero cuando yo he visto evidentemente y comparándolo con el año anterior el servicio de damas tanto para Sevilla que no hay los fines de semana o lo cual no sé cuando llegue la época de irse los estudiantes cómo lo vamos a hacer y demás pues nosotros como grupo socialista a nivel provincial nos hemos puesto en marcha y a nivel parlamentario también porque evidentemente este tipo de transportes públicos se tienen que garantizar y nosotros estamos ya por lo que te manda el whatsapp que está ya puesto hoy y es de una si buscas en los twitter del partido socialista hace varios días que estamos que estamos liados con ese tema y con el tema de la limpieza sobre todo del pueblo que a mí me preocupa bastante yo me gustaría hacerle un llamamiento a todos los vecinos de Nerva no puede ser que después de tanto tiempo insistiendo y seguiremos insistiendo en que los enseres hay que sacarlos los lunes porque los recogen los martes en que habilitamos un punto limpio para esos enseres que la gente no puede sacar el lunes y que no puede esperar al lunes siguiente y que después de poco más de mes y algo que volvemos a la a la normalidad vamos desde que estamos saliendo haya sucedido que al punto limpio le han robado la valla se han llevado la valla y eso no han venido gente de fuera a llevarse la valla y segundo hay basura de todo tipo que la estamos recogiendo con los medios municipales si tenemos que gastar ese tipo de esfuerzo en tener que limpiar lo que incívicamente algunos hacen y algunos con conocimiento de causa tenemos datos de empresas que probablemente abramos alguna investigación a ver cómo han llegado allí tenemos datos de personas particulares que han ido tirando basura a un punto limpio que saben de más que no es el sitio para depositar residuos sólidos urbanos que lo hemos dicho y lo dijimos por lo tanto yo hago un llamamiento a que nos comportemos con nuestro pueblo porque si gastamos todos los esfuerzos en este tipo de cosas no lo tenemos para otras menesteres que tiene el pueblo que son muchos y que no hace falta que den muchas carreras metiendo ruegos porque sabemos de más y si cogemos los ruegos de años anteriores son siempre los mismos yo creo que algunos son calcados porque eso aparte de todo genera un malestar en los trabajadores municipales importante a los trabajadores municipales hay que tenerles respeto trabajadores municipales incluido el servicio de obras con el arquitecto técnico municipal a la cabeza justo Durán planifican con los medios que tienen el trabajo y otro llamamiento que le hago a la gente o una simplemente una reflexión este equipo de gobierno no gobierna en las redes sociales lo digo para que algunos que están últimamente dando a entender que si ponen muchas fotos vamos antes no es así no es así el equipo de servicios de obras y medio ambiente con la concejala a la cabeza con los medios que tenemos yo digo planifica lo que vamos a hacer semanalmente planifica lo que vamos a hacer semanalmente que no atendemos a todo el pueblo así evidente hemos estado tres meses confinados y no hemos podido contratar estamos próximos a resolver la contratación lo podíamos haber hecho contratando una empresa foránea pero queremos dar los puestos de trabajo en nuestro pueblo y hoy mismo acabo de firmar otro bando donde vamos a sacar un nuevo plan de empleo que seguramente se sufragará y lo digo para que también vayáis viendo por donde van a ir los tiros con el dinero de la convenio con la mina que prácticamente lo tenemos intacto este año y se va a dedicar fundamentalmente a generar empleo y a limpiar las calles de nuestro pueblo digo fundamentalmente aunque también lo utilizaremos para otras cuestiones que entienda el equipo de gobierno que tiene que hacerlo así que nada más muchas gracias esperemos que la normalidad nos dure mucho y volveremos a la vuelta del verano para el siguiente pleno muchas gracias se levanta la sesión buenas tardes acabamos de finalizar el pleno que corresponde al día de hoy pero yo quisiera empezar comentando sobre la junta de portavoces que se produjo el lunes donde estuvimos analizando las mociones que entrarían hoy en día a tratarse aquí y bueno pues en primer lugar tener en cuenta que este pleno se celebra en un periodo en el cual la junta de Andalucía está tramitando lo que es la ampliación del vertedero y en la junta de portavoces se plantearon tres cuestiones muy importantes acerca de este tema la primera es que a través de Izquierda Unida y PP hemos registrado una moción redactada por Izquierda Unida para que sea aprobada en el pleno del ayuntamiento y se rechazara formalmente el proyecto de Itesa moción que se ha transformado en una declaración institucional de los tres grupos de la corporación municipal y para nosotros eso es sumamente primordial e importante porque hay un rechazo unánime y oficial al proyecto de la ampliación del vertedero un segundo punto a destacar sigo manteniendo el tema de la junta de portavoces y es que Izquierda Unida también ha presentado una moción que fundamenta con argumentos urbanísticos la imposibilidad legal de ampliar el vertedero si el proyecto de actuación que debe de presentar Diteza no es aprobado en pleno esta moción que ha sido trabajada junto con un arquitecto con décadas de experiencia en proyectos urbanísticos abre una posibilidad real y efectiva para acabar de una vez por todas con los planes de ampliación del vertedero sin embargo el alcalde ha impedido que esta moción se debata en pleno argumentando de que no están presentes los técnicos municipales si bien decir que se ha comprometido a estudiar el contenido de la moción pero es cierto que es un error que esta moción no haya entrado en pleno es un error profundo del alcalde y Nerva debe de tener conocimiento sobre esto además también a nosotros nos preocupa mucho el tema de los plazos plazos en cualquier tipo de procedimiento y en este caso hacer referencia a que ya cometimos una vez un error o cometieron el equipo de gobierno del PSOE un error en cuanto al silencio administrativo que promulgaron cuando el contencioso administrativo que mantuvo la empresa con este la empresa del vertedero con este ayuntamiento y debido a eso el juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues falló a favor de la empresa del vertedero y nosotros por eso estamos intentando y estamos preocupados en que errores tan importantes y con tanta repercusión como ha tenido ese pues no se vuelva a repetir y por eso es un tema que nos preocupa y que queremos que se trate el contenido de esta moción cuanto antes posible por último decir que había otras dos mociones que se han planteado también relacionadas con el vertedero conjunta también igualmente con PP en este caso redacta por ello con relación a la convocatoria de la comisión de seguimiento por el cierre del vertedero y otra directamente del PP sobre los incumplimientos de la declaración de interés social emitida en septiembre del 95 de nuevo el alcalde arbitrariamente ante estas dos mociones ha impedido que entren en el orden del día y lo único que nos conlleva a pensar es que el pleno es para debatir las cuestiones que suponen un derecho democrático para todo el pueblo por tanto las mociones no pueden evitarse el que entre en el pleno las mociones si no se está de acuerdo con ellas hay que votarlas en contra pero el pueblo a través de su pleno a través de sus representantes políticos tienen el derecho a conocerla y a saber qué va a suceder y qué va a pasar con ella simplemente por último decir que como portavoz del grupo municipal Adelante Nerva Izquierda Unida mi apoyo aunque desde en primera instancia se ha hecho un saber a través de medios de distintos medios nuestro apoyo a todas las familias que han sufrido pérdidas debido al problema del coronavirus a los que lo han padecido tanto a nivel de trabajo como a nivel de salud y nuestro agradecimiento a todos aquellos empezando por protección civil que han aportado muchísimo que han trabajado muchísimo y bueno simplemente reiterar nuestro apoyo a los equipos al sector sanitario a los trabajadores del sector sanitario que han estado ahí en momentos tan complicados y tan difíciles para salvaguardar algo tan importante como es nuestra salud y como nuestra vida simplemente gracias y buen verano a todos buenas tardes vecinos y vecinas de Nerva ha concluido el pleno ordinario que se ha celebrado hoy en este ayuntamiento un pleno ordinario donde se ha ratificado algo que todos los nervenses negativamente esperábamos ya se le ha negado se le ha negado a este pueblo que haya debate hoy sobre el tema del vertedero en el ayuntamiento el tema que está más de actualidad en Nerva el tema más candente para los vecinos y vecinas de Nerva y el alcalde ha impedido que vayan a pleno tres mociones tres mociones una presentada por el Partido Popular otra de Izquierda Unida y otra conjunta del Partido Popular y de Izquierda Unida estaba claro que San Antonio Yala no quería que se hablara del vertedero hoy lo único que se ha hecho es leer una declaración institucional del ayuntamiento pero en ningún momento ha habido debate ha habido debate porque el equipo de gobierno intenta que no se hable de este tema y eso es algo que ya perciben todos los vecinos y vecinas de Nerva una cosa es que se reparta una hoja casa por casa para intentar hacerle ver a los vecinos una posición que ni él mismo se cree porque evidentemente ni él mismo se cree que el Partido Socialista de Nerva está en contra del proyecto del vertedero eso no se lo cree ni él y otra cosa es la realidad y la realidad la ven palpable todos los vecinos y vecinos de Nerva y hoy hemos tenido otra muerte el alcalde no ha querido que se le exija que se le pidan explicaciones a la empresa sobre el incumplimiento de los puntos del interés social y voy a hablar de las dos mociones en las cuales el Partido Popular ha colaborado el alcalde no quiere que se le exija nada a la empresa absolutamente nada el alcalde no quiere que se reactive de forma urgente la comisión de seguimiento porque evidentemente no podemos seguir después de nueve años sin comisión de seguimiento o vamos a seguir permitiendo que DITESA haga y deshaga lo que quiera en las instalaciones del vertedero como usted señora Salah hay que ponerse en funcionamiento y ahora no vale decir que aquí hay que se ha constituido por parte del ayuntamiento una mesa donde hay algunas asociaciones de este pueblo y los partidos políticos que se ha constituido una mesa y va a seguir reuniendo a la mesa vale de acuerdo de acuerdo pero es que las decisiones aquí hay un ayuntamiento donde están representados todos los vecinos de este pueblo y hay un ayuntamiento con tres fuerzas políticas y a los vecinos de Nerva no se les puede negar el debate y no se les puede negar el debate en un tema tan candente y tan importante como es el nuevo proyecto que ha presentado Nitexa para el vertedero de residuos tóxicos y primos además ha habido otro bueno el pleno ha tratado en el pleno ha habido mociones sobre la crisis económica generada por la pandemia una moción del partido popular en la cual solicitamos una serie de medidas adoptadas por este ayuntamiento y que desgraciadamente nos vamos con la sensación de que las pocas medidas que se han tomado han sido muy han sido muy insuficientes y que evidentemente van a beneficiar en poco a las familias comerciantes y autónomos de este pueblo además nos vamos con otro con más sabor de boca con más sabor de boca porque parece ser que el equipo de gobierno ha tomado por costumbre culpar a los vecinos y vecinas de Nerva de todos los males del pueblo y lo digo así lo digo así porque es que eso es la conclusión que sacamos de las palabras del alcalde las palabras del alcalde que ha querido mezclar que ha querido mezclar un problema que ha habido en el punto donde se depositan los residuos los residuos voluminosos que en su momento ya le dijimos que no era el más adecuado se lo pedimos y hubo una moción del Partido Popular para eso pidiendo que se instalaran dos en lugares más cercanos a la población pero en fin han querido mezclar eso unos daños que se han producido allí en las instalaciones lo han querido mezclar con el abandono al que está sometido el pueblo de Nerva y el abandono me refiero a la mareza no mire usted señor Gansala las culpas de que el pueblo esté invadido por la mareza no lo tienen los vecinos de Nerva porque es que ya lo que falta por oír que los vecinos de Nerva tienen las culpas de la mareza y ahora para intentar excusarse lo único que dice todavía la señora concejala es que el Partido Popular presenta muchos ruegos solicitando que se limpien que se limpien zonas determinadas porque según ella parece ser que nosotros sabemos que eso se va a ir a limpiar o ya hay cubas allí lo mire usted nosotros solicitamos los ruegos de la limpieza porque los vecinos de Nerva nos lo piden y los vecinos de Nerva como ya están hartos de vivir rodeados de maleza pues nos llaman y por eso solicitamos la limpieza y hay algunas de esas zonas que todavía después de semanas y semanas siguen sin limpiarse por lo tanto que no me venga diciendo que estaban las cubas puestas no mire usted es que todavía no se ha limpiado es que todavía no se ha limpiado por lo tanto le exigimos a este equipo de gobierno un poquito más de respeto por los vecinos un poquito más de respeto por esto por los grupos políticos de este ayuntamiento y que de una vez por todas se puedan gobernar Buenas tardes, noches y bienvenidos a la valoración del pleno realizado hoy en primer lugar quisiéramos nombrar o más bien mencionar el que no hubiera mociones del vertedero ya que el Partido Popular en sus redes sociales a través de Facebook denuncia que les hemos dado marcha atrás quisiera decir en nombre de mi de mi partido y en nombre del equipo de gobierno que las mociones no es que se hayan rechazado por no realizar ningún tipo de debate sino que como todo el mundo sabe se está realizando una mesa de diálogo y en esa mesa de diálogo se está debatiendo todo el tema del vertedero y por otro lado había una declaración institucional firmada por los tres partidos políticos en contra del proyecto de Ditexa también quiero resaltar que el hecho de no tratarlo ha beneficiado en este caso al Partido Popular y no se ha quejado y no se ha quejado porque sabía que iba a salir y perdóneme la expresión iba a salir escaldado en el sentido de que su propio partido lo ha dejado en la cuneta el Partido Popular ha dejado al Partido Popular de Nerva tirado y perdóneme la expresión ya que ellos no se han negado a nada y por el contrario el Partido Popular de Nerva sí y dar explicación a la población de Nerva de esta decisión pues es difícil claro que es difícil pero también paralelamente creo que va relacionada con la figura del portavoz un partido que ya no cuenta con él un partido que no lo considera oportuno como representante de estas siglas y no tiene justificación ninguna que desde la Junta vaya en contra de su partido pero no por el hecho de pertenecer a él por otro lado también quiero mencionar perdón en este contexto la postura del Partido Popular respecto a la creación de unas subvenciones para las asociaciones nos ha llamado enormemente la atención que se posicionen en contra de esta moción y tenemos que decir que no iba a levantar ampollas entre las asociaciones todo lo contrario el ayuntamiento a lo largo de muchos años ha estado ayudando a todas las asociaciones a que realicen sus proyectos y sus actividades pero había veces que era descontrol en el sentido de que piden y damos y luego queda un poco sin justificación esa ayuda cuando de esta manera podemos tener un mayor ajuste un mayor control de lo que se hace lo que no se hace lo que se da si necesitan dinero si necesitan otro tipo de utensilios de espacios etcétera etcétera entonces la pregunta es ¿por qué no ha apoyado este proyecto? no lo entendemos la pregunta segunda sería ¿tiene algo en contra de alguna asociación en concreto que piense que se ve beneficiada por algo? porque el talante del Partido Popular siempre es que beneficiamos a unos y perjudicamos a otros por lo tanto desde aquí mostrar nuestra sorpresa y también a la vez trasladar la tranquilidad a todo el tejido asociativo porque aquí va a estar regulado con una solicitud y va a estar totalmente visible para que se vea lo que se le da a uno y lo que se le da a otros también es cierto que otro tema que nos ha llamado la atención es la limpieza del pueblo como ha comentado la compañera concejala de obras la limpieza se iba realizando según un calendario que ella va marcando con sus trabajadores y sí que llama la atención pues que se trabaje desde las redes sociales hay que ser más serio el equipo de gobierno no trabaja con redes sociales a través de las redes sociales creo que todos somos personas cercanas nos conocemos existe la parte burocrática y formal por supuesto pero no puede ser por redes sociales e incitar a que cuanto más fotos te van a echar cuenta creo que por encima de una red social está la comunicación cara a cara y creo que desde la página del Facebook del Partido Popular a veces se incita a que la población tenga este tipo de actitud y que no es correcta también por otro lado quisiera hacer mención a la moción del LGTBI que habíamos presentado en primer lugar como declaración institucional y que posteriormente se ha quedado en moción la declaración institucional se ha ido atrás porque no porque nosotras en este caso la portavoz de Izquierda Unida Adelante Nerva y yo personalmente dijéramos esto es inamovible sino que tenemos que ajustarnos a una realidad y esa realidad no se puede obviar como él pretendía y por otro lado nos tuvo presente por lo tanto nos manda por WhatsApp unos escritos de su partido y que nos lo leamos nosotras hay que ser un poquito más serio cuando se trata una moción o una declaración institucional hay que estar no por WhatsApp y una llamada de teléfono a esas no son las formas de funcionar cuando se va a presentar una declaración institucional por lo tanto bueno yo le invito que era el momento de desmarcarse del partido popular central y de Vox en este caso y usted haber tomado una postura usted y su partido coherente con la realidad social que vivimos igual que se desmarca con el tema vertedero con esto tenía la oportunidad porque se la hemos brindado por otro lado ya también quisiera decir que el tema del trabajo del equipo de gobierno durante el confinamiento ha sido muy intenso y nos hemos visto muy arropados por toda la población nervense y a la vez por muchas fuerzas de seguridad y por todos los trabajadores del ayuntamiento en nombre del equipo de gobierno agradecer ese trabajo agradecer que todo voluntario haya estado ahí para ayudarnos y por supuesto pues que aquí estamos para lo que ustedes necesiten y con las puertas abiertas para el diálogo y la comunicación muchas gracias buenas noches y nos vemos en el siguiente pleno vamos a ver vamos a ver